No, eso lo que incluye es no celebrar un gol más que el otro. Ah, vale. El ir con una camiseta del equipo da igual, estás narrando, es la voz lo que vale. Ya, pero porque en las grafas de no nos enfocan. Oye, que me pongo la chaqueta si quieres. No, no, a mí me da igual. Pero también pone que ruye loja acá atrás. Lo que digas. Hombre, atrás no se va a ver. El escudo delante lo lleva también. Yo es que como me han escrito a mí para que no me echen la bronca a mí, me da igual. Que tengo mi camiseta ahí en la mochila y no me la pongo. Gracias. 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 Aquí estamos. Noche de final. Noche de hockey. Una maravilla aquí en el Palacio de Hielo de Jaca. Vamos a vivir. Se nota. Se nota en el ambiente, ¿no? Que hay emoción. Noche de final. La final de la Liga Nacional de Hockey Hielo Loterías. Se va a disputar el primer partido entre Club Hielo Jaca y SH Majada Onda. Vamos con las alineaciones. Comentamos antes que es un día súper importante para el hockey español en el año. Porque estamos jugando aquí, empezando la final de la Liga Nacional Senior Masculino. Pero también se está jugando la Copa de la Reina Femenina en Logroño. Y el Mundial Sub-18 en Pucherdá. Que España está jugando en estos momentos contra la República Popular China. Sí. Se está jugando el oro, como bien dices, en el último partido, la última jornada, en el último partido del Mundial que se está disputando en Pucherdá. Mundial Sub-18. Actualmente el resultado es de 2 a 6. Los chicos, desgraciadamente, van perdiendo. Pero bueno, han hecho un Mundial formidable. Se están jugando hasta el último minuto. Están en el tercer periodo jugándose hasta el último minuto el oro. Pierden 2 a 6. Así que desde aquí, a ver, les damos muchos ánimos. Y a ver si vamos a por ese oro. Si no, pues bueno, será en plata. Que será una actuación encomiable. Pues saludamos también a los espectadores, tanto de Aragón Televisión Deportes, que nos están viendo en estos momentos, como los habituales del canal de la Federación de Deportes de Hielo, arrobaFedHielo en YouTube, de quienes solemos estar pendientes de sus comentarios en el chat. Así que bueno, enviamos un saludo a ambos y a todos y todas. Pues explicamos, es una final al mejor de 5, ¿verdad? El primer partido se disputa hoy. Mañana a las 3 de la tarde, aquí también en Jaca, el segundo partido. Tercero y el cuarto, si fuera necesario, en Bajada Onda el fin de semana que viene. Y si hubiera necesitado un quinto, si quedaran 2-2 en los 4 primeros partidos, el quinto volvería a ser aquí en Jaca, pues dos finales de semana después de este. Exactamente. Como bien dices, las finales de la Liga Nacional se juegan así. Se juegan a 5 partidos. Se le da ventaja al equipo que queda primero, en este caso Clujo y el Oaxaca, que quedó primero en la Liga Regular, recordamos. Y por eso se juegan los dos primeros partidos aquí en Jaca. Y el último, si hiciera falta el quinto, se jugarían los dos siguientes en Bajada Onda. Y el quinto y último decisivo, si fuera necesario, se jugaría aquí en Jaca. Y venimos de unas semifinales de playoff. Los playoff tienen a 4 partidos, o sea, 4 equipos que son los que se disputan llegar a esta final. Y, finalmente, el título de la Liga después de una fase regular. Una fase regular en la que Jaca fue primero, avasalló. La verdad que tuvo una derrota en una prórroga y una victoria en una prórroga. Todos los demás fueron victorias limpias. Y, bueno, Bajada Onda fue el segundo en esa Liga Regular. Se enfrentaron Jaca al cuarto, que fue el Churi, que jugaron a cuatro partidos. Tres los ganó Jaca, uno de ellos en casa y dos fuera. Y Bajada Onda, que ganó los tres al Barcelona, aquí en Jaca, fue donde logró la clasificación. Así que la final, finalmente, se enfrentan al primero y el segundo de la fase regular. Y Bajada Onda, en el cuarto partido, un poco más de emoción, ¿no? Que llegaron al overtime y consiguieron ganar a Barcelona. Bajada Onda, un equipo súper regular, con un potencial enorme. Tienen muchísimos jugadores muy buenos. Y la verdad que, bueno, hoy aquí vamos también a disfrutar de un partido gigante, enorme, porque se van a enfrentar los dos mejores equipos de la Liga y aquí están, en la final. El aliciente, además, de Bajada Onda es que desde los años 90, no recuerdo exactamente el año, pero no ha llegado a una final. En ese momento la ganó la Liga, pero no ha vuelto a llegar a una final. Y este año, pues, le toca aquí empezar en Jaca contra el actual campeón de Liga y de Copa. Así que, bueno, ¿podemos empezar con las alineaciones de Bajada Onda? Venga, perfecto. Pues vamos con, como decíamos, la Sociedad Deportiva Bajada Onda. Con el número dos, Alberto Martínez. Número tres, Artom Scandicus. Número cinco, John Wedding. Número diez, Sergio Pérez. Número catorce, José Ignacio Minguela. Número dieciocho, Ángel Fernández Pola. Número diecinueve, Álvaro Sánchez. Número veintidós, Íñigo Tural. Número veintitrés, Bosco Hernando. Con el treinta y dos, Alfonso García. Con el treinta y cuatro, José Luis Hernández. Con el cuarenta y dos, Pablo Martín. Con el cuarenta y seis, Alejandro Martín. Setenta y uno, Pablo Mata. Ochenta y dos, Miguel Martínez. Ochenta y cuatro, Javier Sánchez. Ochenta y ocho, Jaime Segura. Noventa y dos, Wilmer Sober. Con el noventa y cuatro, Alejandro Delcat. Noventa y seis, Alejandro Díaz. Y como porteros, tenemos con el número cuarenta, Roberto Mampe. Número veinte, el portero titular de Majadahonda, Marco Hernández. Bueno, hay que decir que Majadahonda, los que han leído, el número tres es Letón. El número cinco y el número noventa y dos son suecos. Jaka solo tiene un extranjero este año, es argentino y ahora dispuesto. Con el número cinco, Adrián Betrán. Con el número ocho, el argentino, Owen Hayek. Con el número diez, Alfred Encinar. Con el número trece, Alejandro Carbonell. Con el número diecisiete, Jaime Capillas. Con el número diecinueve, Andrés Torralba. Con el veintiuno, su hermano, Adrián Torralba. Con el veintidós, el capitán, Guillermo Betrán. Con el veinticuatro, Álvaro Serrano. Con el veintiocho, Pablo Pantoja. Con el cuarenta y tres, Ismael Escartín. Con el cincuenta y tres, Dani La Casa. Con el setenta y uno, Pablo Tello. Con el ochenta y seis, Pablo Fernández. Con el ochenta y siete, Juan Antonio Bravo. Con el noventa y uno, Javier Luis. Con el noventa y cinco, Gastón González. Y en la portería, Raúl Barbo con el veinticinco. Y Pablo Salvador con el veintinueve. El cuerpo técnico, Benoit Punta en el de entrenador. Asistido por el director deportivo del club, José Antonio Rivero. Carlos Dizneros y José Luis Fernández. Sí, podemos decir que en las alineaciones, ¿no? Pues han... Majalahonda viene al completo, con todo el equipo al completo. Jaka a falta de varios jugadores. En el Mundial están jugando cuatro defensas del club y el Oaxaca. Que hay algunos que vienen a completar este equipo senior, ¿no? Como son Diego Jiménez, que ya ha jugado algunos partidos. Pablo Bea, también defensa. Y Juan Fernández y André Garcusa, que también están defendiendo en el Mundial. Allí en Pucherda. Y delanteros está Javier Sán, que también juega... Viene a completar este equipo senior de Jaka. Así es Barcelona. Y Carlos Vilar, que también ha jugado varios partidos. Y de Majalahonda tenemos jugando también en el Mundial a Eduardo González. Delantero. Pablo Cortés, también. Y de defensas está Luis José Cortés. Y Diego Arias. Y bueno, sin olvidarnos del portero titular de la selección sub-18, que es Enrique Mampel. Es hermano de Roberto Mampel, que lo tenemos hoy aquí. Y aunque este año ha jugado en el Bipolo, ha estado toda su vida. Ya se ha formado como portero los dos hermanos Mampel en Madrid, en Majalahonda. Y nada. Así que vamos adelante. Pues escuchamos el himno del club Jelohaka, el equipo local y el ambientazo de la pista, que hoy no va a presentar llenazo. Pero que sí que ha respondido a ese llamamiento de venir a la pista de rojo. Pues se ve mucha gente vestida de rojo. Y bueno, vemos como ya salen al hielo. Salen al hielo la Sociedad Deportiva Majalahonda y el club Jelohaka en estos momentos. Ahí tenemos al equipo senior masculino saliendo al hielo. La verdad que la grada se presenta animada. Se nota, se siente que hay aquí en el ambiente esta sensación de las finales, ¿no? Es una final, es una final. La final del año pasado, que fue contra el Barcelona, que ganó Jaka en el quinto partido en la prórroga con gol de oro de Pablo Tello, fue espectacular. Es espectacular, no pudo ser más emocionante. Y eso pues también ha hecho que esta temporada haya venido también bastante público a lo largo de la temporada. Y pues, por supuesto, hoy en la final no se han llenado las dos gradas, pero bueno, va camino de empezar a llenarse la segunda. Ya vemos que ya han abierto y va llegando gente. Sí, ya han abierto la grada de arriba. Si eso quiere decir que ya están por las entradas vendidas, pues probablemente hayan vendido más de la grada de abajo y están ya empezando a llenar la grada de arriba. Muy bien. Bueno, el arbitraje de la mano de Alexey Rochin y Carlos Trobajo con Liniere, Sergio Vieck y Alejandro García. A los espectadores habituales de la temporada verán que no es habitual que haya cuatro árbitros, pero en la final es así. Tenemos cuatro árbitros y bueno, dos principales que son los que verán ustedes con la manga señalada de naranja y dos auxiliares de Liniere. Y los dos equipos ya reunidos en torno a sus porterías con el grito de guerra, con la batalla de guerra en este sábado de hockey donde tenemos mundial en Puchacarra, repetimos, Copa de la Reina en Logroño. Y aquí comienza la final. Después del día mundial del agua, pues qué mejor que en un deporte como este donde el agua juega un papel tan principal, ¿no? Debajo de todos en estado sólido y dándole velocidad como ningún otro deporte tiene en un deporte de equipo. Que bueno, que para mucha gente que lo vea por primera vez, pues le va a parecer muy rápido todo lo que pasa. Le vamos a intentar ayudar a entender por qué en algunas situaciones de contacto hay falta y en otras no. Y bueno, pues trataremos de ser lo más didácticos que podamos. Siempre lo tratamos de ser, pero bueno, pues para la gente que se sume. Hoy los compañeros de Aragón TV que de normal no vean este deporte, pues intentaremos explicar un poquito. Vamos, hay cuatro reglas básicas que en el momento en que las entiendes, el hockey es el deporte de equipo más rápido del mundo. Y por lo tanto, para nuestro entender, el más divertido. A la gente que le gusta el hockey, una vez te engancha el hockey, la verdad que no puedes ver cualquier otro deporte. Porque los demás ya te parecen deportes lentos o deportes menos divertidos, sin denostar ningún deporte, por supuesto. Pero vamos, donde esté el hockey, aquí los amantes del hockey, donde esté el hockey no hay ninguno. Pero yo por el sistema arbitral que decías, David, sí que quiero comentar que esto es el ideal. Un sistema arbitral a cuatro con sus dos árbitros principales y sus dos linieres es lo ideal. Debería de ser así siempre, pero es lástima que se lo sean finales. Y bueno, y comienza el partido. Primer face-off que se lleva el club hielo jaca y primera jugada de ataque, le introduce la zona de ataque. Sí, acaban de meter la pastilla dentro de la zona de ataque, eso va a ser icing. Icing anulado por el linier porque llega el delantero a buscar. El icing es un despeje prohibido, que es lanzar la pastilla, quitártela de encima y que llegue al otro campo sin que la pueda disputar el delantero. Entonces vemos, tenemos luchando en las vallas. Nos hacen un reclamo por aquí por el chat y es que no estaba el marcador puesto, pero ya lo ponen los compañeros de realización. Les recordamos que hoy estamos por Aragón Televisión y hay otras cámaras diferentes, como ya han notado. Vamos a tener mejores zoom, esperamos un mejor espectáculo también en sus casas. Hombre, el tiro, a punto ha estado de mover esa pastilla y hubiera sido un gol directo. Gastón González, la lanza para adelante al Forche, va a intentar escaparse. Cuando se están cambiando y toca esa pastilla, si hay más en pista, eso suele ser un 6 en pista, que es una sanción de dos minutos para el líquido infractor. Veíamos el primer tiro de Majadonda, se dice tiro cuando va a la portería. El anterior lo había desviado un de defensa, así que este ha contado como el primer tiro. Y bueno, muy bien Raúl Barbo, no ha sido difícil para él, lo ha desviado. Vemos a Majadonda ahora defendiendo. Acá haciendo la presión, tenemos a Ismael Descartín, que la introduce, aprovechamos para explicar el fuera de juego, que si ustedes están familiarizados con el fútbol, más o menos es similar, solo que la línea no la marcan los jugadores, sino que es la línea azul que tienen pintada en el hielo. Por lo tanto, el equipo que ataca tiene que entrar con la pastilla, el primero que entre, cruzando la línea azul, tiene que ser el que lleva la pastilla. Exactamente, tiene que entrar primero la pastilla antes que cualquier jugador a la zona de ataque. Esa es la regla básica y se da continuamente. Continuamente cuando se gana la zona, es un deporte que juega por zonas, está la zona de ataque, la de defensa y la neutral. Y siempre que va a acceder el equipo atacante a su zona de ataque, tiene que entrar primero la pastilla antes que cualquier jugador. La posesión de Guillermo Betrán, el capitán del jaca, enviándola hacia arriba con suficiente fuerza para poder cambiar, terminar el cambio de línea que estaba haciendo el jaca. Es otro tema, ¿no? El tema de los cambios en el hockey generalmente se cambia toda la línea. Los cinco jugadores cambian a la vez, no necesariamente a la vez, pero sí, más o menos, verán que van refrescando y juegan más o menos juntos todo el rato los mismos jugadores. Sí, es un deporte súper rápido, con lo cual en cualquier momento, bueno, pues 30 segundos, un minuto, bueno, has gastado todas tus energías y por eso se juega con líneas. Se van cambiando muy rápidas, veréis cambios de jugadores constantemente, pues porque hay que ir cambiando líneas. Y ahí está también la pericia de los entrenadores, ¿no? Elegir bien a los jugadores que juegan juntos, qué líneas salen con qué líneas. No solo en el juego, sino también los entrenadores necesitan ver y aprender. Cuidado Majadahonda ahora, que se quedaba solo, gol, gol de Majadahonda. Gol, 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 gol. Gol del equipo visitante, que se quedó solo, vendiendo, estaba vendido Raúl Barbo y pues no pudo detenerla, le entró por el quinto agujero por debajo de las piernas. El gol de Wedding, el sueco Wedding, John Wedding, que es uno de los goleadores del equipo de Majadahonda, aunque está bastante repartido, pero es uno de los que suele tener más peligro en estos casos y pues se adelanta al marcado el equipo visitante. Sí, ha sido una escapada que ha pillado a los defensas de Haka muy mal colocados y la verdad que, bueno, un regate muy bueno. Raúl ha estado a punto de pararla y al final se la ha colado por debajo y ha sido un gol, un gol muy bonito. Y empieza así, Majadahonda, Haka a cero, Majadahonda a uno. Bueno, pues es el saque neutral o face off cara a cara, que disputan Carbonell y Ángel Fernández, que finalmente se lleva Haka hacia atrás y el control que lo tiene el equipo local, Pablo Tello, con su compañero Pablo Fernández, que se ha quedado sin palo. Y bueno, Pablo Gantoja entienda el error, Carbonell que la saca, cuidado, otro tío de lejos a Raúl Barbo. Y van tres tiros de Majadahonda ya. Finalmente despeja sin problemas, pero Majadahonda sigue acosando, sigue achuchando. Así es Gastón González, el que intenta despejarla, intenta Haka sacarla de su zona defensiva. Adrián Torralba, Gastón, Gastón. Uy, se ha trastabillado, sí, ha estado a punto de poner en apuros al portero porque no se la esperaba. Ahí siempre tiene que estar atento el portero. Y allá va Gastón, Gastón para Adrián, Adrián Torralba, Gastón, Gastón tiro, parada del portero, muy bien colocado. Esos tiros con tan poco ángulo son muy fáciles de parar para el portero. La verdad que la portería es pequeña y un portero que está bien colocado así es un tiro fácil. Tenemos probablemente hoy en el Yola los dos mejores porteros de la liga, según números y según cómo ha ido su trayectoria este año. Sí, son los dos porteros de la selección. A ver, Raúl Barbo es el portero titular de la selección española. Irán al Mundial y Marco Hernández el segundo. Con lo cual, sí, se podría decir que tenemos a los dos porteros de la selección española y a los dos mejores porteros de la liga, sí. Pues luego saque neutral, en este caso delante de la portería de Marco Hernández, en su lado derecho. Y vamos a ver, se lo lleva Haka de nuevo, pero hay que repetirlo. ¿Alguno de los linieres ha visto a alguien mal colocado? Una infracción para el equipo de Majada Onda, es un warning. Tiene una posibilidad, dos posibilidades, en el momento, ahí lo marca el linier. Como un warning al equipo, el segundo ya sería una sanción. Muy bien, pues Majada Onda se ha hecho finalmente con el control de ese faceoff. Cuidado ahora que Capillas la ha recuperado y lanzaba Marco Hernández. Tiró delante de la portería. Y bueno, Majada Onda se hace con el control y va a intentar un contragolpe. Cuidado. Se van, deciden ir por la valla izquierda de ataque. Alfredo Encinar protegiendo esa pastilla. Escartín que va a ayudarle. Ahí va a los Sánchez luchando con Escartín, Adrián Torralba. Se la quita Pablo Martín. Pues Pablo Mata el que la lleva. Capillas la saca. La ha conseguido sacar, con lo cual tienen que salir de la zona de ataque. La vuelven a entrar. Y es Owen Hayek el que al final se la lleva. Allá va el ataque. Tiro. Y hay que ver si estaba distraído el portero. Y bueno, para aprovechar el rebote. Que aprovechar también, como decíamos antes, a cambiar las líneas. Es una manera también de forzar, que la pastilla esté en el territorio que tú quieres. Sí, poder hacer el cambio de línea sin peligro, ¿no? Sería la intención de ese tiro. Ahora hay una lucha de valla. Y Adrián Betrán, los dos hermanos Betrán. Con Mata. Luchando la valla. Tiro. Uy. Y ha estado muy rápido Raúl Barrón sacándose a guarda por su palo izquierdo. Así es. Baja la onda que sale con una contundencia hoy. Y bueno, es un equipo muy físico, muy intenso. Y hoy no iba a ser menos con esta final en Jaca. Por supuesto. Con las ganas que tenían. Por supuesto. Es Guillermo Betrán, veteranía en estado puro. Javi. Javier Luis. Uy. Ya está a punto de coger el Álvaro Serrano para ese ataque. Y es Alejandro Díaz el que se la pasa a Miguel Martínez. Y allá van al ataque Majada Onda. La tira. Tenemos allí al otro sueco Soberg. Soberg luchándola. Juan Bravo de nuevo la tiene. Juan Bravo, sí. Que la saca. Y otra vez Majada Onda. A ver, vemos que Majada Onda está controlando estos primeros compases del partido. No solo en juego. No solo en el marcador, sino también en juego. Otro tiro. Fácil para Raúl, que la despeja con el escudo. Va por detrás de la portería. La verdad que lucha en todas las pastillas. Eso va a ser un icing. Anulado, porque llega Gastón primero. Gastón González. Lucha contra la valla. Y vemos, podemos ver que, bueno, desde sus casas pueden ver que aquí en el hockey se puede cargar. O sea, hay cargas legales y cargas ilegales, por supuesto. Pero siempre que sean unas cargas en las que tú tengas la pastilla y... Se te puede cargar siempre de frente o de lado. Nunca por la espalda. O contra la valla. O una carga... Eso sería una... Una sanción. Exacto. Las sanciones en hockey son temporales. Son dos minutos, o cinco, o diez, o depende de la gravedad. Pero suelen ser, bueno, por lo menos... ...el jugador. Por lo tanto, el jugador que la comete se congela un rato y el equipo juega con uno menos o no. Luego lo iremos explicando en función de las sanciones que se vayan produciendo. Bueno, comete despeje prohibido. Y esto lo que conlleva es que se saca un face-off en su zona de ataque y no se pueden realizar cambios. Ahora le está diciendo el árbitro a los dos jugadores que habían cambiado que vuelvan a salir al hielo. Con lo cual, el equipo infractor que comete esta sanción que es el despeje prohibido, tiene piernas cansadas. Face-off en el nuevo cara a cara que se lleva Jaka, pero que con la presión de Maja Onda tratan de recuperarla. Jaka que se ve un poco atrás por eso, ¿no? Por la presión que le están haciendo. No termina de salir, pero bueno, ahí vemos a Hayek mirando hacia adelante y efectivamente consigue un pase largo hacia Adrián Torralba, que está en la esquina derecha, esperando que lleguen compañeros, luchándola en la valla. Rebotó en la parte de atrás de Marco Hernández y se sigue disputando la pastilla ahí detrás de la portería de Maja Onda. Vemos que han hecho tres tiros cada uno, cada equipo. Y bueno, pues Maja Onda ha logrado que el suyo entrara. Así que 0-1 en el marcador, cuando estamos más o menos a la mitad del primer periodo. Son tres periodos de 20 minutos a tiempo parado, con descansos de 15 minutos, que es cuando se aprovecha para pasar la máquina y alisar el hielo, por decirlo de alguna manera. Vale, es Alfred Encinar, el que tiene la portería, escartín, escartín a Capillas. Capillas intenta sacar el juego y hay sin anulado. Allá va Adrián Torralba. Llega antes a la valla de esa pastilla. ¡Llega antes! ¡Llega antes! Está luchándola con Adrián Torralba. Bosco Hernando, llevan las ayudas, consiguen sacarla. Es Adrián Torralba. Ahora es Bosco Hernando el que se la lleva. Bosco Hernando luchándola con Adrián Torralba. La verdad que todos los juegos, todas las luchas en la valla las están ganando Majada Onda. Como decías, un equipo muy físico. Un pase. Un tiro. Y a punto ha estado de marcar. Bosco Hernando a pase de su compañero. Un pase alto. Y al rebote. Dificilísimo para poder empalmarlo. Ya estaba a punto de marcar. Este es el cuarto tiro de Majada Onda. Recordamos que ha metido uno John Wedding con asistencias de Ángel Fernández Pola. Y el otro sueco, Wilmer Solberg. Bueno, Jack ahora... Javier de Capilla es un regate delante de la portería. Muy bonito. Ha estado a punto, pero nada efectivo. Pues Majada Onda de nuevo con el control. Se chocan Martínez con Juan Bravo en la valla. Disputándolo detrás de su portero. Juan Bravo ahora sufriendo los empujones de Fernández Pola. Guillermo Betrán sacándola por la derecha, por la valla. Pero no le da tiempo a Adrián de recuperarla porque Martínez se le echa encima. Y bueno, como decías, mucho juego en la valla. La tratan de levantar mucho también. Están tratando de hacer un juego poco habitual porque... Sí, con bastantes imprecisiones, ¿no? Yo diría también. Yo creo que sí. Pero también a la vez tratando de descolocar a Haka, ¿no? Porque saben que un Haka colocado es mucho más difícil que un Haka en el que le juegues, pues... Desconcentrando a los jugadores o con situaciones poco habituales. Como eso, levantarla tanto en los pases o ir tanto a la valla. Al final son dos equipos con muy buen físico los jugadores. Pero, pues, Majadonda está más acostumbrado. Ese cuerpo a cuerpo que Haka, que suele tener por patín y por velocidad. Bueno, no es que no lo tenga, pero se ve en menos situaciones. Allá va al ataque, Wedding. Wedding, pase muy bueno al centro de la portería. No la ha podido coger. Otra vez reorganizando el juego. Ahí está... Wedding es de nuevo el que recibe. Allá va Wedding. Wedding luchando. Pablo Tello, defendiendo esa pastilla. Con Carbonell en la valla. Al final es Pablo Fernández el que se la lleva. Vamos Pantoja. Y allá va Carbonell. En un rebote se la consigue llevar hasta González. Tiro. Y a punto ha estado de marcar. Ahora sí, fluye el Oaxaca. Muy bien Marco Hernández. El porterazo de Majada Onda. Pablo Pantoja luchando en la valla. Intenta que no salga la pastilla. Y allá va Íñigo Tural. Íñigo Tural con Pablo Tello. Y luchando, luchando. Ah, consigue... Se la lleva Gastón. Gastón. Allá va patinando. Tiro, rebote y fuera. ¿Qué patín tiene Gastón? Es uno de los jugadores con más velocidad y más... Velocidad no solo de patinaje, sino también de reflejos, ¿no? Y de control de... Y fuerza, Gastón. Y fuerza. Se podría decir que un patinador... ¡Vamos, Atención! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Acaaa! Que galopa con sus patines. Se va a sacar un fake goal. Capillas. Que se la lleva Torralba. Torralba Capillas con Bosco Hernando luchando en la valla. Pasa al medio. Tiro. Tiro. Y parada de Marco Hernández. De nuevo. Vuelve a parar. Tiro. 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 Es más difícil un rebote o un buen pase de lado a lado en el que tengas que hacerle moverse de lado a lado porque si no, como decimos, marcar un gol a uno de estos porterazos es muy difícil. Es muy complicado. Sí. Bueno, el rebote es lo que le puede pillar por sorpresa o si el delantero centro en este caso porque en el hockey son dos defensas, dos delanteros y un centro que está a medias entre... Hace delantero y de defensa. El que trata de estorbar siempre al portero de la prisión. Sí, al Letón, Letón Artons con Alfón García de los dos defensas de esta línea pasándose la partida, es Pablo Mata, ahora para Alberto Martínez el que se le escapa y es al final, la saca para su compañero Adrián Torralba, vuelve atrás, controla Ismael Escartín detrás de la portería, aprovechan sus compañeros a hacer los cambios, Allá va Adrián Betrán para Torralba, Andrés Torralba el pequeño de los hermanos Torralba, jugador súper joven, intenta irse, no ha podido marcharse, en este caso es Miguel Martínez, se la pasa al compañero Pablo Martín, sí, sí, ya va otra vez Majadahonda al ataque, Fernández Pola, Andrés Torralba que la recupera, por un mal pase, Daniel a casa, ahí lo ven como se tiene que frenar antes, si no entra la pastilla, se tiene que frenar antes de cruzar la línea azul porque tiene que entrar primero la pastilla, antes que cualquier jugador en la zona de ataque. Es para evitar el fuera de juego, como decían nosotros. Exactamente, una carga contra la valla durísima de Alejandro Martín, allá va Alejandro Carbonell, Carbonell, Pablo Pantoja se le escapa, Pablo Tellur que la mete, Carbonell, la Gastón, ya está a punto, una jugada, esta sí, buena jugada de Club Hielo Haka, la grada ya se levantaba, y ahí tenemos otro despeje prohibido. ¡No, despeje prohibido! Pues no, despeje prohibido. Una jugada de Majadahonda, la pastilla que no es jugada por ninguno de sus compañeros, atraviesa la línea de portería de Club Hielo Haka, se sacará el punto desde la zona defensiva de PSH Majadahonda. ¡Vamos afición! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! 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 Se acercaba... es decirle algo, Pablo Pantoja... ¡Gol! ¡Gol de Pablo Pantoja! ¡No, no, no, no! ¿Ha dicho que no? ¿Ha dicho el árbitro que no? ¡Uy, pues desde aquí nos ha parecido... ¡Cada la grada y la megafonía y ya sabes! ¡Vamos! 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 Vamos a vernos en la repetición. Sí, porque aquí, desde este ángulo, nos ha parecido un gol. El árbitro que estaba delante lo ha visto claro y ha anulado ese gol. Abriendo sus brazos de manera horizontal a la altura del pecho, es como indica que no ha habido gol. Así es, Alosa Roshin es quien ha señalado que el gol no había entrado. Se ha repetido el saque y tenemos el 0-1 en el marcador. Son tiros muy rápidos y que es difícil. Hay veces que es muy difícil verlo. Desde aquí nos ha parecido gol. A nosotros nos queda justo en la otra portería. Tenemos toda la pista de por medio. La verdad es que es difícil desde aquí ver si entra o no. Por eso hemos cantado, pero bueno, como toda la grada, ha cantado y se ha levantado. Hasta la megafonía sonaba ya la bocina de gol local. Nuevo Aysin, nuevo saque. Y vuelve a elegir Jaka el lado derecho de Marco Hernández. De Marco Hernández. Allá va Hayek. Hayek que incluye lo Jaka. Luchando Capillas, Capillas Hayek. Está Adrián Torralba solo delante de la portería. Hace por detrás. La planta o la tiene controlada el portero, si no tiene opción a disputarla, si le ataca a cualquier jugador como era el... Si no tiene opción de jugarla porque no le están apretando, pues bueno... En este caso además se ha movido la portería, que es otro de los motivos en los que se puede detener. Bueno, las porterías no están fijas, como pueden imaginarse. Se quitan para poder estar clavadas con un pincho y a veces se mueven. Por seguridad, porque los jugadores cogen velocidades muy altas y si se tiran un golpe contra un elemento que estuviera fijo... ¡Uy, vaya pase! Vemos a Adrián Petrán que recibe el pase. Se va solo uno contra cero y ¡gol de Adrián Petrán! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Chuyelo, Jaka! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡El gol de Jaka para esta final! ¡El asistente de capitán con una escapada en solitario! De uno de los capis Adrián Petrán y bueno, un regate muy bueno. Se ha ido hacia la derecha y al final con el revés de su pala se la ha elevado y Marco Hernández no ha podido hacer nada. Ante este golazo. Bueno, pues partido empatado. Uno a uno. Emociona al máximo. Cuando quedan no veo... Cuatro minutos. No sé si ustedes ven el marcador. Cuatro minutos y quince segundos. Y nueve tiros de Kluyelo, Jaka por cuatro de Majadahonda. Un gol a uno. ¡Y ahora tiro de Majadahonda! Y ha estado a punto de marcar. Ha sido Álvaro Sánchez con un tiro potentísimo parado por Raúl Barbo, lo que decimos, sin ningún tráfico delante del portero. Y bueno, estaba muy cerca, la verdad que era muy peligroso. Bueno, me habéis hecho gol, pero aquí estamos, ¿no? Te tiramos, estamos atacando y... Quizá de esto, pero podía haber un rebote, ¿no? Como decíamos antes también. Bueno, vemos Majadahonda que tiene el control ahora detrás de la portería de Raúl Barbo. Cuidado ahora. Buen pase al medio. Tiro peligrosísimo también de Majadahonda. Es Gastón González quien la recupera. La deja atrás para su compañero, Pablo Tello. Pablo Tello, Pablo Fernández. Ahí van los defensas de Kluyelo, Jaka. Ganando la zona neutral. Va por adelante, la lanza y la recupera Majadahonda. Majadahonda que la tira. Otro pase buenísimo. Ahí va. Pablo Tello, Alejandro Martín, se la ha robado... Pablo Tello se la ha robado Alejandro Martín. Luchando detrás de la valla. Es Carbonell, Carbonell-Gastón. Otro pase. Pablo Pantoja. Ahí sin... No es Aisin porque llega el delantero a... Pablo Pantoja luchando con Nartoms. El letón de Majadahonda. Defensa durísimo. Muy bueno también. La verdad que Majadahonda ya va Alfón García. Alfón García. Alfón García tiró. La despeja Raúl. Alfón García también, otro defensa también de la selección española. La verdad es que tienen un equipo súper completo. Majadahonda. A día de hoy podemos decir que tienen un equipazo y así lo demuestran. Para los compañeros de realización están diciendo aquí en el chat que cada vez que cambia la cámara el sonido ambiente se come en la transmisión y que les deja sordos. Entonces no sé si pueden ahí revisarlo por favor. Tenemos a Jaime Capillas detrás de la portería de Marco Hernando. Jaime Capillas que se iba al hielo pero se levantaba rápido. Y la pastilla que finalmente toma Majadahonda la levanta, la envía hacia adelante. Y Alfred Encinar evita que la... No. El capitán del Majadahonda la tiene ahora. Sí, Luis José Hernández. Mucha fuerza. Alfred Encinar va solo. Luis José Hernández la recupera. Uy, la ayuda muy buen. Va a ser buenísimo. No la ha conseguido meter. Ahora es Pablo Martín. Pablo Martín, Gastón González se la quita. Cargonel. Cargonel la saca. La recupera Majadahonda. Pablo Martín la vuelve a meter. Otra vez Gastón. Gastón recuperándola. Con Bosco Hernando que la lucha, la vaya detrás de la portería. A Francinar. A Francinar para Gastón. Gastón. Muy bien pasándola ahora Club Hielo Jaca controlando en el propio campo. Pase largo. Para Cargonel. Que la está luchando con Pablo Martín. Pablo Martín otra vez chequea a Gastón contra la valla. Pablo Fernández pasa ahí a Cargonel. Cargonel Pantoja. Pantoja entra. Está ahí Sober defendiendo. A Pantoja. Ahora es Gastón. Gastón Tello. Tello. Tira al medio. La rebota en un jugador de Majadahonda. Último minuto del primer periodo. Nos recuerda el speaker. Y vamos allí. Es Pablo Fernández. Que era despeja. Es Aisin. Y despeje prohibido. Aisin de Club Hielo Jaca. Y los árbitros que señalaron que no se podía hacer el cambio. Porque claro la lanzaron para poder hacer el cambio. Y se dieron cuenta de que con el Aisin pues la penalización es esa. No pueden cambiar y además saque. Que en este caso va a ser a la derecha de Raúl Barbo. Y un nuevo face off. A menos de un minuto de terminar este primer periodo. Que disputarán Capillas y Miguel Martínez. Finalmente es Hayek quien se la lleva en la zona de ataque de Jaca. Solo contra el portero Lanza. Buscando el rebote. El rebote que es casi favorable. Se ha sacado muy bien la guarda derecha Marco Hernández. Y allá va Betrán. Betrán para Bravo. Betrán. Betrán quedan 20 segundos. Para que acabe este primer periodo. Capillas presionando la salida de pastilla de Maja da Onda. Adrián Torralba. Adrián Torralba que entra. Sartoms en Letón. Se acabó. Tira. Nada. Final. Final del primer periodo. Del primer partido de la final de la Liga Nacional de Hockey, Hielo, Loterías. En la que vemos un empate. Un primer periodo superigualado. En el que tanto Club Hielo Haca como Maja da Onda. Han tenido sus oportunidades. Una presión. Ha salido Maja da Onda con una presión brutal sobre la salida de pastilla del Club Hielo Haca. Y como en la segunda parte del primer periodo hemos visto que ya el Club Hielo Haca ha intentado capear. Bueno, esa situación ha sabido un poco zafarse de esa presión y ha conseguido, bueno, después del primer gol muy tempranero del Maja da Onda ha conseguido empatar el partido. Así que vemos, pues, que bueno, igualdad total, ¿no? Sí. Vemos un Maja da Onda que ha venido con todo, como se esperaba, ¿no? Con cuatro líneas, igual que Haca. Muy luchador, haciendo mucha presión. Porche, como se le dice, a esta presión en ataque. Que está dificultando que Haca juegue a lo que le gusta jugar, a tener la pastilla, a moverla. Y bueno, pues, también, pues, mucho enfrentamiento en las vallas, como decíamos. Es una situación, pues, que beneficia a Maja da Onda y lo está sabiendo aprovechar. Ha empezado 1-0. Haca ha logrado ahí empatar. Pero, bueno, pues, más interesante no puede ser. No puede ser. Buenas. Tenemos aquí a Pepe Arbues, un histórico del club y el Oaxaca, de la historia del club. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien. Gracias por ayudarnos aquí a tener una visión más amplia de lo que está sucediendo. ¿Cómo estás viendo el partido? Bueno, la verdad es que está siendo un partido interesante. Está siendo reñido. Es bonito para la afición. Supongo que los nervios estarán a flor de piel. Pero, bueno, queda mucho partido. Oaxaca se tiene que ir asentando. Ha salido un poquito nervioso. Pero, al final, se encontrará el juego y en el mejor banquillo. Y creo que podremos sacar el partido adelante. Buenas, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Elías? A ver, coméntanos qué te ha parecido este primer periodo. Bueno, pues, me ha parecido un tiempo, primero, muy bonito para lo que es el hockey. Porque ha sido intenso, ha sido reñido. El Maja da Onda ha venido muy bien plantado. No ha tenido ninguna vergüenza. Está intentando forzar mucho la salida de zona del equipo de Jaka. Y eso nos está costando. Nos ha cogido un poco de improviso. Pero yo creo que el mayor banquillo de Jaka, y en el momento que esté un poco más asento y menos nervioso, podrán sacar el partido adelante. Sí, hemos visto, como dices, ¿no? Que han salido, era lo que comentábamos, han salido muy fuertes. Han salido, han sabido muy bien, ¿no? Con el físico tapar esa salida de pastilla, ¿no? De Club Jailo Jaka. Han sido, yo creo, que muy inteligentes, ¿no? Ahí su entrenador les habrá dicho, ¿no? Una forma que tienen de poder noquear esa salida potente de Club Jailo Jaka, jugando lo que le gusta, que es siempre salir con la pastilla jugada. Y han sabido muy bien, por lo menos en la primera parte del periodo, ¿no? En esos primeros minutos, conseguir que, bueno, que no pudiera sacar Club Jailo Jaka la pastilla controlada, que es lo que le gusta. Yo creo que les ha sorprendido un poco el tipo de juego de Majadahonda. Jaka está acostumbrado a que se le respete en exceso y los equipos los esperan a partir de líneas rojas hacia atrás, intentando, y por eso salen relativamente fácil de zona y luego es donde trabajan en el ataque. Hoy, al haber recibido una presión intensa en la zona de salida, les han hecho un forche muy fuerte, pues les está costando salir porque tenemos a los aleros a veces un poco altos y tenemos pocos jugadores en referencia para poder salir con claridad. Pero yo creo que esto ahora lo corregirán, este movimiento que ha hecho Majadahonda, de cogerles un poco más despistado en lo que al forche se refiere y podrán salir más fácil. Poniendo un jugador un poco más arriba, donde no les dejen a los aleros madrileños el presionar tanto, pues pueden cogerles incluso en alguna jugada de contraataque, como así ha sido precisamente el gol. Porque, claro, lo que está haciendo Majadahonda, tienen que trabajar muy, muy, muy en conjunto, porque en el momento que dejas algún hueco un poco al azar, corres el riesgo de que se te escapen. Y de ahí que hemos tenido tres escapadas y si hubiéramos tenido un poco de suerte en el rebote alguna más, y en esa Adrián Betrán ha conseguido un golazo en el empate, que cuando parecía que se había ido de línea de gol, ha metido un gol por toda la escuadra tremendo. Sí, vemos también como Majadahonda tienen unos jugadores muy buenos, tienen esos refuerzos que han tenido de Soberg y de Wedding, los dos suecos, y el Letón defensa, un defensa muy correoso, como el Letón-Arthons, y bueno, la verdad que, como dices, ha sido un golazo después de que han conseguido mover la pastilla, conseguir esas escapadas, ¿no?, que en realidad han sido las únicas ocasiones claras que se han visto. Lo que pasa es que no hay que perder de vista al Majadahonda, porque sí que tiene estos refuerzos, pero son jugadores de equipo, no es que sobresalgan como estrellas. Majadahonda lleva trabajando muchísimos años la cantera, Gordovil ha dejado ahí su impronta y su sello muy, muy, muy particular, su disciplina, que a veces, pues, excesivamente férrea, pero tenemos a unos jugadores, los hermanos Hernández, tenemos a Martín, tenemos a Fernández Pobla, tenemos una serie de jugadores que llevan ya muchísimos años jugando, siendo muy jóvenes, pero llevando las verdaderas alas del equipo. Y luego tenemos al portero que ha crecido muchísimo, esa irregularidad que le daba antes el tener un poco más de nerviosismo en la portería, hoy día es una gran garantía y, de hecho, ha sido un equipo que ha sido muy correoso a lo largo de la liga y se ha plantado en la final precisamente por ese trabajo de equipo que han hecho, en el cual no destacan en exceso las individualidades y sobresalen muy por encima del equipo. Eso es lo que decía, que vienen estos refuerzos, han venido a completar muy bien el equipo, a compactar ese equipo, como bien dices, y se ve, se nota, se nota un montón cómo trabajan en equipo, cómo es un equipo muy completo, que tanto a nivel físico como a nivel técnico es un equipo súper completo. Y luego, como también hemos comentado, Marco Hernández, que vamos a decir, que actualmente completando ese staff de porteros de la selección española junto a Raúl y que ha tenido un crecimiento espectacular, como desbancando al portero de Barcelona y actualmente es uno de los valores seguros en las porterías. Y bueno, además, un portero súper joven, jovencísimo, con una trayectoria y una proyección espectacular. ¿Qué piensas de él? Es que no hay que olvidar que los entrenadores, los que hemos sido entrenadores, siempre hemos tenido un valor para los porteros en el cual ha habido diferencias de opinión entre lo que digo los entrenadores, pero siempre los hemos valorado entre un 60 y un 70% de lo que es un equipo. Eso es un porcentaje muy, muy importante. Hay que tener en cuenta que el deporte del hockey y sobre hielo es el deporte más rápido del mundo, de equipo. Y eso quiere decir que tan pronto estamos en un ataque como en una defensa, se producen transiciones de ataque y defensa en cuestión de segundos. Por lo tanto, el tener un portero, aparte de que sea bueno, sobre todo que tenga mucha regularidad, es importantísimo de cara a poder ganar una liga, estar en una final. Si tienes un portero mediocre, al final, el día menos pensado, vas a fallar y no te vas a poder plantar en este tipo de competición. Entonces, quiere decir que Majadahonda, aparte de completar un equipo muy, muy regular y sobre todo siempre muy, muy joven, pues tiene un gran portero que pasa prácticamente lo mismo que a Haka, ¿no? Haka tiene un gran portero, tiene un equipo muy, muy joven, está muy complementado con tres líneas muy equilibradas en las cuales van jugando con muchísima regularidad y van dando mucha rapidez y mucha proyección a lo que es el partido. Y es precisamente lo que creo que en estos dos tiempos, si todo saliera como debe de ser, pues debería de ir Haka a ese trabajo de desgaste del equipo de Majadahonda para poderle superar en el marcador. Sí, vemos también que en el club de Hielo Haka, como hemos comentado antes, tenemos las ausencias de a lo mejor esos chavales jóvenes que están jugando el Mundial en Pucherda. Han perdido, sí, han perdido dos seis. Han dos ocho en el tercer periodo, sí, están perdiendo por lo que se ve como, pues bueno, este partido lo han perdido, pero bueno, luchando por el oro, ¿no? Y tenemos ahí a siete jugadores, a siete chavales del club Hielo Haka que están luchando por el oro en el Mundial. La verdad que han hecho un Mundial excepcional. Ganen o pierdan este partido, pues bueno, la plata la tienen asegurada y serán plata en un Mundial, una experiencia fantástica. Y vemos también, pues eso, pues que, claro, al estar ahí en el Mundial también vemos esa falta también en el banquillo que huye lo Haka en el partido de hoy. No hay que olvidar que Haka durante muchísimos años siempre un poco se dé, o es uno de sus mayores valuartes y de sus activos es la cantera. Por lo tanto, siempre las selecciones españolas, en lo que a nivel de sub-18, sub-20, inclusive en senior, dependiendo un poco, pues la temporada del resto de equipos, pues hay un porcentaje de jugadores muy elevado siempre de los jugadores de Haka. Y esto es simplemente atribuible a toda esa gran cantidad de entrenadores que hay y entre los que te encuentras aquí en el Club de Haka, que se va haciendo un trabajo desde muy pequeñitos y, claro, cuando llegan ya sub-16, sub-18, pues tenemos jugadores con una categoría, pues para estar, como estás diciendo ahora, ocho en la categoría sub-18 en el Mundial de Pucherda, pero que luego será la categoría senior en el mes de mayo en Lituania y tendremos, pues, una representación masiva, como no puede ser de otra manera, porque Haka, vuelvo a repetir, que es el gran referente de la cantera de los jugadores de España. Luego, cuéntame, ¿se nota esta noche, verdad, este ambiente que hay en Haka de las noches de final, como histórico de este club, Pepe? Cuéntanos, a ver, cuéntanos alguna anécdota de alguna final, alguna anécdota de alguna final en todas las que has disfrutado o has vivido. Siempre surgen muchísimas anécdotas. Desde luego, los que jugamos y tuvimos la suerte de jugar en la otra pista, pues eso era otra historia, era como los campos de fútbol ingleses, donde notabas el aliento de tu propia afición y de que cuando se ponía afición a animar rugía aquella pista. Hoy en día, en esta pista nueva, que es un templo importantísimo y que es una instalación preciosa, pero en ese caso en particular el aliento no llega nunca porque empiezas a animar y se difumina la voz al ser tan grande, ¿no? Pero lo que sí que hay es un ambiente de fiesta. Yo siempre he dicho que hay mucha afición en Haka, el Juego y Sobrehielo, pero además de afición, también es una afición un poco selecta. La afición guarda muchos espacios siempre para las finales. Vemos partidos durante la liga que son partidos importantísimos y que acude mucho público, pero al momento que los llamas que hay una final o una semifinal, el público jacetano no falla y aquí lo vemos hoy con un colorido impresionante. Se ha llamado a la afición a que vaya un poquito de rojo con los colores del club y aquí tenemos a muchísimos aficionados que han respondido a esta llamada y desde luego supongo que estarán disfrutando, primero porque el partido está siendo muy competido, aunque como aficionados al club y al Oaxaca pues lo que queremos todos es que gane Haka y a veces incluso no pasar tantos nervios. Pero los que hemos pasado tantos nervios tanto en el banquillo como los años que estuvo de presidente en la presidencia para intentar ganar y sacar unas ligas adelante, etc., pues la verdad es que entiendo perfectamente que haya nervios. Ahora estábamos ahí en la grada viendo compadres de jugadores que están súper nerviosos y les decía, extra, yo esta faceta, gracias a Dios, ya la he pasado, pero sí, veo que hay nerviosismo porque todos queremos ganar y queremos que incluso a veces preferimos que el partido no sea tan competitivo y que vaya un poco más suelto cuando la verdadera afición surge precisamente de estos partidos de esta igualdad que es la que dan la motivación para ver un hockey de primera calidad. Claro, porque ya vimos, ¿no? Estamos ahora en el primer partido de la final de este año, del 23-24, de la Liga Nacional de Hockey y Hielo, pero bueno, que sabemos que Jaca es un club histórico, que ha ganado un montón de ligas, ¿no? Y vimos como también, fue la semana pasada, bueno, en el anterior partido, como hubo un reconocimiento a todos los jugadores que ganasteis la primera Liga para el club. Pues sí, la verdad es que fue un detalle precioso, fue una oportunidad de volvernos a juntar pues un porcentaje importante de aquel equipo que quiera, se quiera o no se quiera, se marcó historia. Hay que tener en cuenta que en aquellos momentos jugar contra Barcelona, San Sebastián, etcétera, era algo impensable el poder ganar una Liga porque tenían muchísima más cantera, muchísimos más jugadores. Y Jaca éramos un pueblecito, pues que jugábamos cuatro y el de la guitarra, ¿no? Pero poco a poco... Esos comienzos, ¿no? Esos inicios. Sí, yo cuando volví de jugar del Barcelona empecé a montar una cantera importante que era la base del club y Capi a los dos años, que éramos íntimos amigos y hemos llevado toda la vida mano a mano el club. A los dos años ya vino de Bilbao también, emprendimos una tarea importantísima de crear una cantera y a los pocos años ya se mezclaba juventud y experiencia y conseguíamos ganar la Liga. Por lo tanto, muchas gracias al club por el otro día que hubo ese reconocimiento. Disfrutamos la tira y, bueno, es importantísimo, yo lo he dicho, mientras estuve en el club de presidente también lo fomenté, es importantísimo que las nuevas generaciones conozcan a los que fuimos, un poco vamos a decir pioneros, que aún hubo gente delante nuestra, que son la base, la esencia de lo que ha sido siempre este club. Y esa unión, por ejemplo, este año ese detalle fantástico que habéis tenido, la idea vosotros de hacer ese álbum de cromos que ha sido ideal, porque los niños deben de conocer quiénes son sus compañeros, los del primer equipo, los veteranos, los que deben de saber cuál es la esencia del club, que la esencia más importante es la cantera y que muchos, muchos, muchos jugadores del Xhaka, mucho antes que ellos, han pasado por las mismas vicisitudes y los mismos problemas y los mismos agribillos para poder llegar a hacer este club tan grande como sea un día y esperemos que las nuevas generaciones lo sigan manteniendo en esta línea. Pues muy bien, Pepe, vamos a... va a comenzar ahora el segundo periodo, es un placer hablar contigo, es un monstruo, una sala de la sabiduría del hockey y un referente para todos nosotros, la verdad, encantado, Pepe, hablamos luego, un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias, Elías, y a seguir fomentando el deporte del hielo como lo estáis haciendo. Venga, un abrazo. Gracias. Bueno, pues, después de esta entrevista con Pepe Ruez, histórico de Club de Oaxaca, vamos a continuar con el partido, acaban de salir los jugadores, segundo periodo, como verán en sus pantallas, se juegan en este segundo periodo, para los que nos ven por primera vez, verán que juegan en campo contrario, con lo cual añade una dificultad a los cambios de líneas, los cambios de jugadores, porque tienes el banquillo más lejos de tu campo. En realidad, esto añade un poco de dificultad, es un poco especial este segundo periodo por eso, luego en el tercero vuelven otra vez a jugar en el mismo campo, en el banquillo. Y yo quería desde aquí, antes de empezar, pues bueno, a mandar un saludo, un agradecimiento a todos los compañeros y compañeras, los locutores de otros partidos, de otros campos, la verdad, estamos con vosotros, compañeros, un saludo a Alfons en especial, porque ya lo escuchamos el otro día. A Alfons, a Padí y a Pau, que son los tres que están en Pucherdá, por supuesto, a los tres, decimos a Alfons que es el que más conocemos, pero a todos, a todos, por supuesto, a los compañeros de Majada Onda, que nos están escuchando, que un abrazo a todos, y por supuesto también a los equipos hobby, esa liga, esos campeonatos hobbies que se están realizando a lo largo de toda España, a todos los compañeros, que sabemos que nos escucháis, a los hobbies, a los rookies de Majada Onda, a su capitana en especial. A todas las categorías, ¿no? Tenemos también, vemos desde aquí, en la grada, el femenino, a los sub-15, que vienen en grupo, a ver... Por supuesto. A todos ellos un abrazo, un saludo, y nos vemos en las pistas, disfrutando de este grandísimo deporte, pasándonos de un grande, como lo hacemos todos, cada vez que salimos, que jugamos, y así lo disfrutamos. Bueno, ya sabes, si tiene la suerte de vivir en una ciudad con pista de hielo y equipo, acérquese si le está gustando, porque realmente vivir este deporte es vivir en otra dimensión, en otra velocidad, otro... Bueno, lo que se desarrolla, bueno, lo están viendo ustedes, como el nivel de habilidades que tiene que tener un deportista que juega hockey sobre hielo, y bueno, es todo el mundo invitado, ahí invitada a participar y a vivirlo desde dentro, que es una experiencia súper interesante, así como bajar a una pista, ¿no? Sí, podríamos hablar que es el deporte más completo del mundo. O sea, aparte del más rápido, ya nos decía ahora... Múscularmente, junto a la natación, creo que son los que más músculos mueven, ¿sí? Sí, ya nos decía ahora... Nos decía ahora Pepe cómo lo han vivido estos años, y la verdad que cómo se vive el hockey en Jaca, y cómo se vive en otras ciudades que lo hay, y ojalá este deporte vaya para adelante y vaya para arriba. Pues cuánto va, dicen en el YouTube, en el chat, porque no han puesto el marcador todavía, uno a uno, uno a uno en un partido que está siendo muy reñido, bastante igualado en tiros y en general, en todo. Y bueno, vemos Jaca ahora en la parte defensiva. Ha comenzado este segundo periodo, controlando Jaca a la pastilla, allá va contra la valla Alfón a Carbonell, que él le queda la pastilla atrás, tiro, pase, entre los tres delanteros del club Jaca, adelante la portería ha estado a punto, la verdad que sí que el hielo está todavía... Desde aquí se ve claramente el agua. Sí, yo creo que ahí se ha quedado esa pastilla detrás de la portería, ha sido un poco... se ha quedado un poco parada, ¿no? Pero bueno, vemos que está haciendo ya bastante calor, las pistas sur de hielo sufren y bueno, esperemos que se desarrolle el partido de la mejor forma posible. Tenemos a los árbitros Alexei Rochin y Carlos Trabajo mirando hacia el hielo y haciendo comentarios como... Sí, estaban decidiendo, pero yo... Los árbitros ya revisan, de hecho ha tardado un poco en empezar este segundo periodo, porque ya estaban revisando la instalación y ya valoran si es correcta el estado del hielo. Sí, normalmente es por zonas, ¿no? Son pequeñas zonas las que puede quedar ahí un poquito de agua y bueno, pues a veces afecta ahí generalmente. Sí, allá va Álvaro Sánchez, Álvaro Sánchez con la pastilla controlada, para Sergio Pérez, Sergio Pérez tiro, nada muy fácil para Raúl, lanza esa al frente de Finar, luego en Hayek, que la vuelve a tirar hacia el otro lado, le va a la valla, escartín, es Pablo Martín que la mete al fondo y Álvaro Sánchez en final, el que la lleva controlada, la saca, le da un rebote, la recupera Majada Onda, Owen Hayek, segura el que la había despejado, Pablo Martín, Pablo Martín se la lleva, a ver, el Uñier corre para que no darle, segura, Saime segura quien la lanza a su compañero Alberto Martínez, es Bosco Hernando, Bosco Hernando tiro, uy, peligrosísimo tiro, que ha parado Raúl Barbo con su escudo, buscando ese rebote, ahora excluye el Oaxaca quien lanza, Marco Hernando a punto ha estado de sorprender a Adrián Betrán, a Marco Hernando, que la ha intentado cazar con su caza y no ha conseguido, Bosco Hernando luchándola con Álvaro Serrano, Adrián Betrán, Uyelo Jaca que tarda en ordenar, un pase impreciso, sí que ha empezado este segundo periodo, un poco con imprecisiones, Alejandro Díaz, Díaz para Pablo Mata, que no la coge, ahora es, Cruyel Oaxaca, quien va, Javier Luis, quien va por esa pastilla, inhabilitando la Isin, Álvaro Serrano, para atrás, a nadie, para Bravo, Bravo la recoge atrás, presión fortísima de Wedding, Wedding, luchándola, que la recupera Wedding, y es Sober, los conex, Swithin Connection, tiro, de Alfon García, que ha estado a punto de sorprender también a Raúl, con tráfico ese tiro peligrosísimo, Aston González, Aston González, la recupera atrás, la pasa su compañera, luego a Pablo Pantoja, y allá va Tello, Tello presionado, por Alejandro del Caz, Tello para Gastón, ya va otra vez Sober, al Forche, a chequear a Gastón, contra la valla, Marco Hernández, quien la despeja, bueno, ningún equipo es capaz de controlar, de hacerse con la, vemos que ningún equipo es capaz de hacerse con, y estabilizar el ataque, no hilan, no hilan las jugadas, bueno, esto, pues fácilmente, cuando haya una sanción, y haya un power play, que es una situación en la que, un equipo tiene un jugador más, suele arreglarse, cuando están los partidos así, pero bueno, de momento está siendo muy limpio el partido, estamos viendo mucha jugada en la valla, pero todo legal hasta ahora, y bueno, es Álvaro Sánchez, que ha recuperado, tiro, uy, va a dar tiro fortísimo de Sergio Pérez, así es, estaba a punto de marcar, Capillas, Capillas que se escapa, se escapa Capillas, Pablo Martín que le defiende, tiro de Pablo Fernández, con el patín, ha estado a punto de marcar, ahora es Adrián Torralba, levantándole el palo, se la quita, ahora es Adrián Torralba, aparece que intenta estabilizar, y otra vez se sale la pastilla, no recibe bien el pase, no hay pases claros, en estos primeros minutos del segundo periodo, se nota también un poco los nervios, ¿no?, de la final, uno a uno, se juegan mucho, es el primer partido, el equipo que gana el primer partido, también, es un punto de moral, si, lo que decíamos, Jaca tiene dos jugadores importantes, bueno, los dos equipos tienen jugadores en Puchela, pero Jaca tiene más, ahora mismo en el Mundial, o sea que el fin de semana ya, y ya ha estado a punto Dani La Casa, de pillar ese pase, otra vez a la contra, bien colocados, Dani La Casa luchando delante de la portería, no ha considerado ahí un enganchón, sigue apostando Majabanda por pases altos, como vemos, tanto pases altos, como Jaca también ha hecho pases rodando la pastilla, ante esa falta de velocidad, que puede dar que el hielo no estaba todavía en condiciones óptimas, bueno, pues tienen que recurrir. Sí, yo creo que son imprecisiones de pases, y lo que te digo, se nota un poco el nerviosismo, hay tensión, hay tensión en estos momentos, porque se están jugando muchos, es la final de la Liga Nacional, de hockey y hielo, y se están jugando muchísimo. Uy, rebota en un patín, y la pastilla que se va a la grada, pues premio. Se ha notado premio. Sí, premio, se la queda. Muy bien, pues no hay problema, hay muchas pastillas, ya tiene el árbitro otro en su mano, nuevo face-off, Alejandro Garcín, que se enfrentará a Alejandro Carbonell, duelo de Alejandros, en ese punto que se llama bullying, cualquiera de los puntos de saque se llaman bullying, en inglés, y bueno, tiene que ver con lo que conocemos el significado de la palabra bullying, ¿no? Ahí hay un juego de troleo y de... A ver, sí, es un cara-cara, es un cara-cara un face-off, y en el que se pone en juego la pastilla después de alguna de las interrupciones, o momentos en los que se para. Bueno, Pantoja ahí, entrándola con Gastón, Linearo, Gastón, Gol, 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 Pantoja, Gastón, Carbonell, la grada en pie, qué bonito es verlo desde aquí, la gente con las bufandas, se han impreso joyos con el escudo del club, el aplauso, el respiro de alivio, el suspiro de uff, ya vamos por delante el marcador, que es lo que más o menos se ha estado acostumbrado al jaca durante la temporada, Marco Hernando que aprovecha para beber agua, para tratar de relajarse un poquito, de centrarse. Sí, la verdad que ha sido un gol fruto de otra vez de una imprecisión, una imprecisión, no han conseguido despejar la pastilla de su zona, la ha recuperado el más listo de la clase, Gastón, como decías Pablo, y Alejandro, los tres delanteros de esa línea, de esa primera línea del club de Ullojaca, y Alejandro Carbonell muy bien ha conseguido, conseguido anotar este gol por debajo de las piernas de Marco Hernández, y bueno, en un 1 contra 0, que ha conseguido efectividad ahora alta del club de Ullojaca, y se pone por delante, 2-1. Pues 2-1 el marcador, ya la grada parece que ha despertado un poquito más, y Jaca también está más arriba, está ahora disputándola en la valla, detrás de la portería de Marco Hernández, ahí va ahora, cuidado la contra, que también es muy peligrosa, Majadona en la contra, muy bien la defensa, bloqueando a los hombres, que llegaban con peligro hacia la portería Raúl Barbo, si bien he hecho ese back check por parte de Pablo Fernández, porque, uy, otro tiro, la verdad que muy bien, hecho ese back check, como decíamos, ahí no consigue ahora tapar la pastilla Raúl Barbo, y va a haber sanción, quitada por, por el árbitro, una zancadilla, a ver, a ver, ahora se pone bonito el partido, porque ahora están ya las contras, ahora va a haber, creemos, yo creo que va para los dos, a ver lo que, lo que marca y señala el árbitro, 2 minutos para Jaca, y 2 minutos para Majadona, pues, bueno, 4 contra 4 que no, porque son sanciones coincidentes, yo creo que ha sido solo 2 minutos para Jaca, por lo menos la primera que ha marcado, se le ha marcado 2 minutos para zancadilla, para Pablo Fernández, y había cambiado ya al jugador, le piden que salga, y que vaya al banquillo expulsados, pues inferioridad numérica a Hayek, a Hugo de Hayek, no entiendo muy bien lo que está pasando ahora mismo, son 4 árbitros, entendemos que lo veis mejor que los otros, sí, sí, pero, o sea, le estaban diciendo primero que fuera a alguien del banquillo, sin embargo, Hugo de Hayek estaba allí, es el que cumple la sanción, entonces, ¡Uy, uy, uy! ¡Adrián Torralba, tira gol! ¡En inferioridad numérica! ¡Madre mía! Gol de Torralba, en inferioridad, y bueno, calentando, calentando más el partido, el partido estaba por romperse, estaba muy, muy turbio, por decirlo de alguna manera, sí, bueno, pues ahora se han ido. Y esto ha sido otra más, no se puede permitir un equipo, superioridad numérica a estos fallos, que se le escape la pastilla, ha sido un fallo completamente, con un jugador más en el hielo, en situación de penalti, en este caso, Club Hielo-Haka, y ha sido, con un jugador menos, en esto, en lo mismo, en un rebote fortuito, de una imprecisión de majada onda, sea Adrián Torralba, ha estado el más listo de la clase, ha robado la pastilla en la zona azul, y otra vez ha ido uno contra cero, y Adrián Torralba es un killer, un killer que lo demuestra, marcando gol, y bueno, poniendo el marcador de 3 a 1, siguen jugando, cuatro contra cinco, y vemos otra vez, que siguen hablando, están hablando otra vez los árbitros, ya no sabemos si es por, yo creo que igual, creo que le está diciendo algo, viene algo del, del, del banquillo, viene algo en el banquillo, está marcando seis, le hace como que seis, son cuatro, ah, por eso, cuatro contra cinco, sí, parecía como le hacía la señal, del, 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 bueno, en realidad, no cambia nada, siguen jugando, cuatro contra cinco, exacto, y, y esto continúa igual, la única manera de tener que se terminara la sanción de Club Yelojaca, sería que marcar a Majada Onda, antes de esos dos minutos, y entonces se volverían a la igualdad numérica, actualmente, Club Yelojaca, cuatro jugadores, y Majada Onda, cinco, siguen jugando, en power play, y aquí, lo, lo lógico sería, lo normal, que Majada Onda consiga, ya va a Alfon García, estabilizar la, el juego, en su zona de ataque, y crear ocasiones claras, de gol, porque, con un jugador más, esto sería lo normal, pero, con las imprecisiones, que estamos diciendo, hay otra, Capillas, que la roba, y ahí, le cortó el pase, y Alfon García, que bien ha defendido, ese pase de Capillas, que otra vez, iba a buscar a su compañero, Adrián Torralba, y otra vez, la iba a buscar, un pase, que iba peligrosísimo, a la zona del slot, a la que hubiera, bueno, hubiera sido, otro gol, en inferioridad, y vamos, estará, no estará muy contento, el entrenador. Bueno, queda mucho partido, todavía no hemos llegado, ni a la mitad, siquiera, ahora, Majadahonda, haciendo uso, de su superioridad, rodea a Jaka, lo vemos, que defiende, dentro en caja, pero sometiendo en la valla, y cuidado, que lanzamiento fuerte, si ha estado a punto, Hernández, si, vemos como, esta línea de powerplay, de Majadahonda, con Alfon García, sobre, wedding, otro tiro, uy, ha roto el palo, ha roto el palo, tiene que tirarlo, tiene que tirarlo, inmediatamente, no se puede quedar, con un trozo de palo, en la mano, y ha ido hasta el punto, y ha ido a la grada, así, un trozo en el hielo, y otro trozo en la grada, han pedido el otro trozo, y se lo están dando ahora, si, la verdad que, si, es raro, es raro, ver volar el palo hasta allí, allá va Bosco Hernando, Bosco Hernando, quien Pablo mata, eso es un indicativo, la fuerza que le están dando, ostras, ha sido un tiro, no es habitual, la pastilla si a veces salta, pero el palo, y aún ha quedado otro trozo, no se si es de cinta, pero también, ah no, el bucalde, el bucalde, uy, se vea, parece que, sí, algo se ha roto, yo creo que ha roto, fíjate, es posible que haya roto la cuchilla, macho, lleva la cuchilla en la mano, no puede, intenta salir, madre mía, madre mía, espectáculo, está dentro, le están reclamando un 6 en pista, ahora mismo, pero no, no porque está ya en la zona de banquillos, hay una zona, de un metro y medio, que es la zona, en la que se pueden realizar los cambios, y mientras tú no estaculices, la pastilla en esa zona, el jugador ya había salido, por supuesto, y estaba realizando el cambio, y ya va, se ha partido, ya estamos 5 contra 5, porque ha terminado la sanción de Jaka, y esperemos que no se haya hecho daño, porque lo vemos sufrir, a Bravo, es que se ha caído dos o tres veces mal, sí, lo vemos sufrir, tuvimos una mala experiencia nosotros también, yo no había visto nunca partir la cuchilla así, pero, tuvimos una mala experiencia una cuchilla partida un día, y la verdad que no esperemos que esté bien, Sergio Pérez, Pérez para Jaime Segura, de la lanza, bueno, vamos a Encinar ahora, contra la valla, esa potencia con la que iba a controlar la Wedding, de Majadahonda, y bueno, en la valla se sigue disputando, Jaka ahora con el control, desde atrás, buscando el hueco, lo encuentra, en el compañero de defensa de Encinar, hacia la izquierda, para Torralba, que se lleva un empujón, pero mantiene la pastilla, y se la deja a Owen Hayek, que se la devuelve, no, a Capillas, haciendo Pérez con la valla, finalmente, Torralba tiene la posesión, se la devuelve a Capillas, Capillas que está buscando a quien, pero no lo tiene fácil, desde ese punto, entonces busca el hueco, y vemos si lo encuentra, encuentra a su compañero atrás, que la ha dejado lejos, está solo delante del portero, y la han dejado solo, la han dejado solo, bueno, se empujan Martín y Torralba, bueno, producto de la tensión normal, la han dejado solo, Adrián Torralba ha podido, hasta recibir el pase, justo delante del portero, la verdad que ha sido, la primera jugada, de estabilización de la zona de ataque, que podemos decir, es la primera jugada, bien clara, en la que excluye el Oaxaca, ha estabilizado el ataque, y ha conseguido, una ocasión muy clara, está entrando en el juego, con una mayor precisión a la Oaxaca, y en inferioridad numérica, y hacer un gol, siempre da una dosis de moral, siempre fruto, a ver, ya ir por delante en el marcador, 3-1, dos goles de ventaja, es una, es un seguro, yo creo que han pasado de esos nervios, con los que se ha empezado este segundo periodo, vale, está marcando offside diferido, el linier, ya está Salen, y ahora ya vuelven a entrar, y es el fin del fuera de juego, otro pase, vemos muchísimo esta jugada, este recurso, está usando este recurso, el culo de Oaxaca, la verdad que está pillando, muchas veces, a la contra, con un jugador, justo en la línea azul, buscando esos pases, a ese jugador desmarcado, en un desmarque, y oye, hasta Oral está, es una manera de evitar también el cuerpo a cuerpo, ¿no? Al que le tenía sometido en bajada onda, de algún modo, porque al final adelanta la pastilla, y bueno, no hay esa posibilidad, de que, un cuerpo encuentre a otro, hasta que ya está en el stick del jugador. Nuevo face-off, que se lleva a Xhaka, por la derecha del ataque, discutándola, pero finalmente, Alfón García se hace con ella, Martínez, que la introduce, pero Guillermo Betrán, la recupera para Xhaka, a su compañero Pablo Fernández, por la valla detrás de la portería, ahora Javi Luis, la echaba hacia adelante, pero Majalonda la recuperó, intentan enviarla hacia adelante también, y bueno, Xhaka mantiene el control, ahora detrás, Javi Luis, con un regate, que la introduce, en la zona de ataque, que es donde quiere estar Xhaka, porque sabe que atrás, pues tiene más peligro, y ahora disputándola en la valla, detrás de Marco Hernández, Javi Luis, con Hayek, Hayek atrás, para Carbonell, que lanzaba de lejos, muy bien acortado Alfón García, ahora es Daniel Lacasa, el que recupera, le quita la pastilla, ¡Tiro gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cluj Yelohaka! ¡Gol de Cluj Yelohaka! De Dani Lacasa, otra vez ha recuperado la pastilla, la verdad, se la ha robado, se la ha robado Alfón García, y... En el tiro número 16, y él solo, él solo, otra vez, en uno contra cero, sin, con poquito ángulo de tiro, y ha conseguido marcar, la verdad, Marco Hernández también está, está muy contrariado, pero bueno, a ver, estas cosas pasan, en el hockey, pero sí que vemos como, Cluj Yelohaka, poquito a poquito, se está metiendo más en el partido, y está, consiguiendo, descolocar, y desmoralizar, a Majada Onda, el equipo majariego, que, como sabemos, es un equipo muy completo, como decíamos, pero que, que, que en estos últimos minutos, está, Cluj Yelohaka, está desmontando, con muchas jugadas, muchas imprecisiones, por parte, de Majada Onda, que está aprovechando muy bien, que, en otras veces, estas ocasiones, pues bueno, pues no entran, y hoy, están entrando, y la verdad que, que poquito a poquito, se ha ido metiendo en el partido, y ya podemos decir, un 4-1, que hay una superioridad, de Cluj Yelohaka, a ver como afrontan, en estos minutos, quedan, 8 minutos, nos cuenta, si, 8 minutos justos, estamos en, en el, en el ecuador del partido, vamos a ver como, como continúa, Cluj Yelohaka, el que la introduce. Recordamos, a estas alturas de partido, que es al mejor de 5, esta final, que no es hoy, quien se decide, quien gana, y se volverán a enfrentar, mañana a las 3, también lo podrán ver, en Aragón Televisión, y también lo podrán ver, en el canal de la federación, ahora, Majadonda tiene, dos recursos, darlo todo, para intentar igualar el partido, y continuar luchando, por la victoria, o guardar pierna, y tratar de hacer, que Haka se canse, para mañana, tratar de estar más frescos, ¿por qué apuestas tú? No creo que sea esa, sino, gol, 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 gol de Bajadahonda, estorbaron la visión, de Raúl Barbo, y suavecito la pastilla, se le coló, el tiro peligrosísimo, además, no muy rápido, no iba muy fuerte, lo que iba bien colocado, al palo derecho, de Raúl Barbo, y a Esqueda, un tiro con tráfico, muy bien hecha, la pantalla del equipo bajariego, muy bien hecha, ese tráfico por delante de Raúl, que ha impedido, que pudiera ver la pastilla, con claridad, y bueno, para adentro, y si antes lo decimos, ¿qué va a pasar? yo ya decía que no, no se puede uno reservar, para el día siguiente, cuando queda, un periodo completo, y casi la mitad del, y de hecho hay que, nos habíamos quedado sin pitonizo, con la marcha de Paddy, de Pucherdá, ahora vas a ocupar todo el cargo, pues bueno, sí, y esto le hago al relevo, la verdad que, que pone el segundo gol, de Majadahonda, en el marcador, 4-2, está todo en el aire, porque queda, una barbaridad de partido, y la verdad que, muy bien respondido, por Majadahonda, recupera, un pase, otro tiro, y gol, 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 de Majadahonda, madre mía, vaya, vaya, otra vez, podemos decir, o sea, ha sido una jugada, súper parecida, al tercer gol, de Kluyelo Haka, igual, podemos decir, que, está claro, que, que cogen, y, recibe la pastilla, un mal pase de defensa, que corta muy bien, muy bien, Majadahonda, la línea azul, y esta vez, no ha sido el tiro directo, pero, ha tirado, y en el rebote, ha estado súper listo, ahí, el capi, ya no sé si decirte el nuevo Pito Niso, un nuevo Gafe, ¿no? Un nuevo Pau, esto ha sido, la megafonía, se anima en el Gotarro, y a ver, a ver, porque, se gana emoción, el partido gana emoción, por supuesto, un 4-3, está, pues si antes estaba con el 4-2, ahora, muchísimo más, muchísimo más disputado, y, se vuelve a meter dentro del partido, Majadahonda, y excluye lo Haka, que Haka toma la iniciativa, ahora también, de llevar la presión al máximo, eh, tiro, al rebote, nada, Marco Hernández, la para, ya se ha parado, en el momento en el que pita el árbitro, porque ha soltado la pastilla, bueno, veíamos ahí que Hayek estaba listo, para el remate, pero, estuvo más rápido, Marco Hernández, en la detención de la pastilla, nuevo, face off, Capillas y Bosco Hernando, dos de los jugadores de la selección nacional, se lo lleva finalmente, Majadahonda, hacia su terreno, detrás la portería, ahora salen por la derecha, rebota, en la valla, y Capillas mantiene el control, ahora desde atrás, aunque, no, se le escapa, Bosco Hernando, cuidado, con, Alberto Martínez, finalmente, ahora se va a ver un partido más rápido, de aquí para allá, la contra ahora es de Jaca, Capillas, regatazo, Capillas de atrás, no acertó la pastilla, a llegar al estilo de Torralba, y vuelve ahora Majadahonda, la contra, Javi Luis la roba, la introduce, Javi Luis la roba, los jugadores se chocan, no dijo nada en principio, pero bueno, igual, sí, ahora reslamada. ¿Le pintan la sanción, al jugador de Majadahonda, a ver una sanción? Este es el peligro, que se empiecen a calentar, los ánimos, y demás, es un deporte del hockey, muy rápido, con mucha intensidad. No pienso que haya, hasta ahora, un partido muy limpio. Sí, no, está siendo muy limpio por suerte, y bueno, le suele venir bien a Jaga, que es un equipo bastante limpio, con pocas sanciones. ¿Cómo le pita dos minutos por obstrucción? Obstrucción, sin ánimo de poder disputar la pastilla, pues, no do... Sí, me han entendido que ha sido el choque fortuito, si no he buscado, ¿no? Exactamente. Pues, Adrián Petrán, con Sergio Pérez, disputándose el bullying, ahora a la derecha, de la portería de Marco Hernández. Y Jaga se lo lleva, pero... No hay conexión. Primer aviso. Bueno, vamos a ver, va a ser el primer power play, que disputa a Clujo y el Oaxaca a favor, vamos a ver cómo... cómo... se ocupan, aquí vemos el primer, esta primera línea de power play, la que está en Álvaro Serrano, Adrián Petrán, Pablo Pantoja, Agüen Hayek y Alfred Encinar. Y... y... en el penalti kill defendiendo, ahí tenemos al... al lector, Cazuniscos, Wedin, Sergio Pérez y Alfón García. Son los cuatro jugadores elegidos por el... por el... por el entrenador, para luchar. Ahora el deflection que intentaba Álvaro Serrano, se tira encima de la pastilla. Ese es Marco Hernández, quien se tira encima de la pastilla y no es parando así la pastilla. Pues sí, vemos cómo la grada y ahora sí, arrancó el bombo más de seguido, la gente está ya más en tensión. Luego bullying a la derecha de Marco Hernández, que se lleva a Jaka y mantiene el control, pero no gratis, tiene que disputarlo en la valla. Tenemos ahora Pantoja hacia atrás para Encinar, Encinar que tiene a Hayek, Hayek se la devuelve, Encinar que no encuentra el juego para tirar y entonces se la envía a Pantoja que sí lo busca por el otro lado, por el lado izquierdo del ataque. Ahí se le fue para atrás, tienen que salir, tienen que salir y fuera de juego. Ahí se equivoca Alfred, si hubiera vuelto para atrás... No le daba tiempo a Serrano a volver. Ha dicho para tratar de evitar una... Y tú la sacas para atrás o incluso... Ah, bueno. Claro, en vez de echarla para adelante y la tiras para atrás, no hubiera pitado el fuera de juego. Al ser un fuera de juego intencionado, pues se saca el face-off en la zona defensiva de que huye el juego. Y bueno, hemos que ha pasado 30 segundos de powerplay. En estos 30 segundos no ha habido ni una posibilidad, ni una situación... Bueno, solo un tiro en el que Marco Hernández se ha tirado encima. La verdad que... no ha podido estabilizar el juego y allá va. Pablo Fernández. Pablo Fernández tiene a su izquierda Capillas, pero decide hacia atrás. Vemos cómo está haciendo una formación de ataque donde ahora se despliegan los delanteros con Javi Luis enviándose la directa en el tiro. ¡Uy, paradón! De Torralba. Vaya paradón de Marco Hernández. Ah, sí. Cuidado ahora el contragolpe de bajada onda que, bueno, bloqueó muy bien Raúl. Ese tiro... Fernández cola. Y Sanción por agarrar. Me ha parecido. Pues vamos a estar cuatro contra cuatro. Esto abre más huecos, ¿no? Un jugador menos en el hielo. Al final es más oportunidad de más... Para Majalá Onda. Para Club Hielo Jaca por agarrar. Para Gastón González. Pues Bosco Hernández y Gastón González. Dos seleccionados del Combinado Nacional en los banquillos de expulsados. Uno que le quedan... No veo bien desde aquí pero algo más de un minuto. Y el otro que va a tener dos minutos de sanción. Dieciocho tiros de Jaca. Cuatro goles han sumado al marcador en este segundo periodo. Y al que le quedan cuatro minutos y nueve segundos y doce tiros de bajada onda de los cuales han sumado tres en el marcador. Cuatro, tres, por tanto. Ya ha pasado el ecuador del partido. Más bien queda la cuarta parte de este segundo periodo y un periodo completo. Y bueno, la emoción al máximo. Cuatro, tres, ningún equipo tira la toalla. Ahora más espacios, como decimos. Y Bulling frente al lado de este el partido de Raúl Barbo. Sí, van a jugar cuatro contra cuatro este minuto que queda hasta que termine la sección de bajada onda si no hay ningún gol. Y luego habrá un power play a favor de bajada onda del otro minuto. Allá va Carbonell. Carbonell quien la introduce en la zona de ataque. Jugando con la valla. Lleva a la valla. Tiro a Pablo Pantoja. Pase. Y ahora Javier Sánchez. ¿Quién se la lleva? Javier Sánchez defendido por Pablo Fernández que le persigue. Tiro y otra vez la pastilla fuera. Le impactó justo en el stick cuando iba a tirar, ¿no? Eso fue lo que evitó que el tiro fuera hacia la portería. Sí, muy bien defendido en este caso por Pablo Fernández quien impidió que ese tiro fuera claro y al 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 bueno al 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 cambiar esa dirección del tiro lo que hace ha dado la pastilla en la red y en el momento en el que toca la red que pasa por encima de las de las vallas de metraquilato pues ya es un face off separado. Que se lleva Jaca en este caso por alto Encinar iba buscando a Torralba pero segura muy bien bloqueó la recepción aún así Encinar se la lleva en un uno contra uno tiene detrás a Torralba se la pasa rebota en la guarda de Marco Hernández Uy que listo ha estado Adrián Torralba ahí como la ha tirado flojito la ha tirado flojito para intentar el rebote directamente que no fuera a pararla el lanzamiento de Capillas Wedding la bloqueó pues Capillas de nuevo lo va a intentar en uno contra tres lanzamiento fuertísimo Marco Hernández detiene y se la lleva al guante para finalizar ahí vale y lo que decíamos ahora ha terminado la sanción de Bosco Hernando y entonces ahora pues jugarán cinco contra cuatro un power play cortito de Majadahonda en el que en el que vamos a ver qué pasa en este mini power play no debe tener miedo Jaca porque la anterior inferioridad ha terminado con gol así que son situaciones siempre la inferioridad son muy peligrosas sí pero las contras también ya pero no es no es lo ha podido ser hoy ha pasado hoy ha pasado esto David pero no es lo habitual la verdad que el año pasado tuvimos hubo muchas situaciones de de goles en los que incluye de los Jaca recibió goles yendo jugando cinco contra cuatro con un jugador más y recibía gol eso ha habido varias varias ocasiones bueno vemos ya como Bravo está ahora disputando defendiendo en esta situación de penalti kill con lo cual ya le han le han reparado el patín esa labor brutal de los utilleros y los responsables de material y queremos dar un fuerte abrazo a nuestro delegado José Rollo amigo compañero mejorate te queremos y ya sabes que que te queremos ver pronto aquí en la pista y a José Luis por supuesto y ahora Majadonda en la contra los cortándola lanzando fuerte pero detiene muy bien Raúl Barbo porque nada se interponía entre la visión entre los stick de Bosco y él y si vemos en el banquillo local que está José Luis el delegado habitual Benoat Buchtanel el entrenador el abrazo muy fuerte y de verdad José Luis rollo que lo que decían que sabemos que está enfermito y también a los compañeros que están que están cumpliéndolo y entre ellos también Cisneros que también la operaron recientemente bueno vamos al hielo de nuevo las pastillas el juego en la zona defensiva de Jaka ahora sí va Pablo Pantoja Pablo Pantoja un uno contra uno se la quita muy bien Pablo Martínez Pablo Martín perdón ya lo quiso hacer de tu familia sí de mío Sober allá va para Sergio Pérez Sergio Pérez contra toda la defensa de Cluj y el Oaxaca la despeja muy bien Pablo Fernández en ese pase al medio es Pablo Tello luchando en la valla Sober Sober con Carbonell ya se la lleva el sueco va Pablo Pantoja que la lanza la proyecta por la valla y es Majadahonda quien la recupera Pablo Martín Pablo Martín se recupera luchándola la tiene Gastón Gastón González lanzamiento así como haciéndose el que no se le fue un río alto esa deflexión de Carbonell ha estado a punto de distraer al portero a Marco Hernández qué difícil es eso sí qué difícil son esas una línea muy compenetrada siempre en el ataque Carbonell, Gastón y Pantoja sí todos yo creo que igual que decíamos de Majadahonda en el descanso Jaca también tiene jugadores que llevan toda la vida jugando juntos son un equipo también muy entero muy completo y que se conocen y se entienden a la perfección sí, excepto Hayek que es el único nuevo este año todos los demás han jugado la temporada pasada juntos han ganado la liga todos la copa y Hayek se ha integrado muy bien también así que realmente son equipos consolidados sí ha habido Aisin a sacar a Fesov pues Torralba y Hernando Hernando lo disputaban otro Aisin lo ha despejado no ha llegado ningún delantero despejado otra vez ya bueno pues hemos podido ver como las situaciones de Powerplay en realidad no han sido claramente ni a favor ni en contra de ninguno de los dos equipos y un periodo súper convulso en el que queda un minuto y medio pues sí Torralba desde la esquina hacia atrás si pueden porque la bloquean ahí ahora la pastilla que sale por delante la portería de Marco Hernández la recibe Encinar que viene desde atrás con una bala hacia el otro lado para Torralba que bloquea el acceso del defensa Majariego y finalmente se enredan en la valla pero Hayek muy listo se la lleva dribla y busca el hueco al final hacia Torralba otra vez que detrás de la portería hace mucho peligro la rebota para que le llega Hayek de nuevo Hayek que se la puede volver y así lo hace ahora buscan al otro lado tienen Encinar hacia adelante ahí se le escapó a Escardín y tienen que volver para atrás por el tema que explicamos del juego así que bueno muy bien solventada la situación por Haka que ya tiene de nuevo la pastilla en ataque ahora está en el stick de Majadahonda de Alejandro Díaz que pase largo para Bosco Hernando que se queda solo ante Raúl Barbo y lo venció gol de Majadahonda el empate al marcador 4 a 4 cuando está terminando 3 segunditos quedan creo si no veo mal desde aquí madre mía vaya vaya 34 34 segundos pero bueno final del segundo periodo Majadahonda consigue empatar el partido y llegar al final del partido el último periodo vaya golazo golazo vamos un regate a Raúl lo mismo con el en el regate y con el exterior de la pala ha conseguido levantarla a la escuadra golazo bueno 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 vaya partidazo vaya emoción que tenemos en el pabellón de Hielo de Haka en el club Hielo Haka 4 Majadahonda 4 acaba de empatar el partido después de ir 4 1 3 goles 3 goles seguidos y allá van continuamos quedan 20 segundos un error defensivo ahí de Pablo Mata que termina con la pastilla en el mano de Hielo Haka un tiro paradón paradón de Marco Hernández vaya paradón la tiro de Gastón González fluye Hielo Haka intenta Bravo que no salga de la de la línea azul y allá va otro tiro parada otra vez de Marco Hernández segurísimo el portero de Majadahonda y tiempo final del segundo periodo bueno pues más emoción no le podemos poner a esto yo creo que deben estar contentos ahí al otro lado 235 personas viéndolo en vivo desde el canal de la federación desconocemos desde Dragón Televisión seguro que otros tantos y bueno saludos a todos ellos hoy no no nos da para vender ni estar tan pendientes del chat que el partido está a tope vemos como se retiran los jugadores y ahora vamos a ver la gente que se quede a verlo ahora en este descanso como hay un concurso un concurso en el que la gente del público que ha comprado previamente un ticket con un número para la participación se eligen tres números y tres personas tienen la oportunidad de ser representados por tres niños y niñas de la categoría sub 13 en este caso el día de hoy que tratarán de lanzar a puerta a una portería un poquito especial con una casita el patrocinador Jacetania 2000 que tiene solamente un huequito y desde el centro del campo tratarán de introducir la pastilla dentro de manera que si su representado lo logra pues se llevan un regalo del club bueno si vemos que ah ok vale vemos que como se retiran los jugadores la verdad que la cara de Raúl era un poema la he podido ver directamente claro después de de encajar tres goles no estará no estará muy contento podemos decir que después del gol de Dani en el 4-1 ha marcado Jaime Segura Puig asistencia de Wedin y Alejandro Martín el 4-2 el 4-3 ha sido gol de Luis José Hernández Manzanares asistencia de Álvaro Sánchez y el cuarto gol ha sido gol de Bosco Hernando asistencia de Alejandro Díaz bueno preguntan por aquí que árbitros son hablo de memoria pero si me lo puedes confirmar creo que son Carlos Trabajo Alexey Rochin Alex García los principales son Alexey Rochin y Trabajo y Sergio Viec y Alejandro 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 García en los lineares mientras colócalo del concurso por aquí nos dicen en el chat está tremendo el partido vaya segundo periodo pues sí vaya cinco partidos esperan claro que sí Alberto vamos a dejar que vean ustedes escuchen continuamos vamos a ver si tenemos la asistencia de de algún otro miembro del club para darnos sus impresiones de este segundo periodo la verdad que podemos decir que este segundo periodo ha empezado ha empezado con muchas imprecisiones ha sido unos primeros minutos del periodo en los cuales no ha habido no ha habido ningún equipo que haya dominado porque las imprecisiones y ha habido mucha tensión en esta primera parte del segundo periodo después hemos visto como Club y el Oaxaca se ha puesto por delante con unos golazos recuperados de Alejandro Carbonell asistencia de Gastón González y Pablo Mantoja el 2-1 el 3-1 de Adrián Torralba esa recuperación de Pastilla en la línea azul y y ese uno contra cero contra Marco Hernández que ha sido un golazo pero también por otra imprecisión y el 4-1 de Daniel La Casa le ha robado la pastilla Alfon García y lo mismo ha sido gol de Daniel La Casa el 4-1 y a partir de ahí ya hemos visto como Jaime Segura con el segundo gol de Majadahonda se han empezado se han vuelto a meter en el partido parecía Majadahonda que estaban estaban un poco fuera del partido estaban descolocados después de haber recibido estos tres goles y luego hemos visto como como Majadahonda ha vuelto a entrar en el partido marcando y consiguiendo empatar el partido la verdad que un segundo periodo super emocionante y y nada bueno así que eso es en resumen ese ha sido el segundo periodo a mi parecer y bueno y tenemos aquí a Carlos Serrano ¿qué tal? ¿cómo estáis? alcalde de Jaca y miembro del club Yelo Jaca también lo mismo otro 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 de los monstruos y de las referencias que podemos tener a los que estamos aquí y que hemos llegado más tarde a este club no sé coméntanos ¿qué te ha parecido este segundo periodo? bueno pues desde el punto de vista deportivo he visto que al principio estaba muy igualado porque al club de Jaca le ha costado mucho empezar a tirar a puerta de hecho el Majadahonda ha empezado con la estadística de tiros mejor para para ellos y sí que es verdad que ha habido ese revulsivo ha habido unos momentos magníficos de juego por parte del club de Oaxaca y el hecho de ponernos 4 a 1 yo creo que ha habido un momento de como pasa en el deporte muchas veces ha habido un momento de relajación como diciendo bueno ya hemos ganado la final y ya vamos a hacer un juego más de contención y tal y estamos en una final el deporte es el deporte pero es que estamos aparte en una final en una final y claro parecía que ya estaba todo ganado y que nos habíamos relajado un poco pero es que estamos en una final y el Majadahonda ha seguido peleando como debe ser y bueno pues es que esto es una lección para que no hay que bajar los brazos en ningún momento no hay que relajarse y que está el mejor de 5 y que hay que ir a Madrid hay que jugar minuto a minuto y que bueno no te puedes relajar así que estamos en una final muy intensa que está el juego muy igualado y bueno pues hay que aplicar los mejores las mejores tácticas jugar con las líneas y pensar que esto es una carrera de fondo y que son 5 partidos y que hay mucho por jugar no hay que relajarse entiendo y yo creo que realmente por equipo somos mejores tenemos también mejores individualidades pero no hay que relajarse así que mucho ánimo y hay que darle duro Sí, podríamos decir que ha empezado en este segundo periodo ha empezado con muchas imprecisiones ha sido un arranque de periodo la verdad que ninguno de los dos equipos conseguían estabilizar en ningún momento la pastilla en su zona de ataque no conseguían no conseguían tener ese juego claro en el que poder hacer unas transiciones directas y sí que hemos visto que en muchas imprecisiones como el gol de Adrián o o el gol de en el que en el que bueno han robado la pastilla directamente el gol de Dani que le ha robado también la pastilla Alfon han sido dos goles que han sido todo imprecisiones entonces claro después lo que comentas sí que es verdad que ha habido esa relajación por parte del club y el Oaxaca y ostras y se veían fuera del partido ha habido ese momento de en el que en el que se veía que Majadaonda estaba como que habían bajado los brazos pero no en ningún caso como comentas se ha visto pero claramente no y como han recuperado en ningún caso y vamos a ver como las estadísticas van dando la razón se está igualando todo mucho se están igualando las sanciones hay pocas sanciones porque esto es una una final se están igualando todas las estadísticas y por tanto está claro que estamos vamos a dar comienzo al tercer periodo del primer partido al mejor de cinco y que por lo tanto no hay un ápice de relajación y que en las finales todo puede pasar y que cualquier fallo es importante cualquier sanción es importante y hay que mantenerse firmes hay que estar todo el tiempo muy concentrados y bueno pues la estrategia de los entrenadores tiene que ser así vamos a ver también físicamente cómo se responden vamos a ver cómo están los jugadores mañana en este segundo partido porque las finales es muchísima intensidad no puedes relajarte en un solo momento y bueno pues todo influye vamos a ver esperemos que no haya ninguna lesión y bueno vamos a ver cómo transcurre todo pero desde luego yo el consejo por experiencia que le puedo dar al club de Oaxaca es que no hay que relajarse estamos en una final hay que estar muy concentrados y si te pones cuatro a uno desde luego no hay que relajarse no hay que bajar los brazos y hay que seguir como si fuéramos todo el tiempo empate y esa va a ser la clave para conseguir esta final que deseamos desde aquí le quiero mandar en nombre del ayuntamiento de Jaque de toda la ciudad mucho ánimo a nuestros jugadores y que bueno pues estamos en esta final con esta retransmisión maravillosa que por cierto me han retransmitido ya también me han comentado por varios grupos de Whatsapp que está siendo una retransmisión fantástica a nivel a un nivel profesional muy alto estáis haciendo unos comentarios estupendos y eso la gente lo agradece también y bueno hay mucha gente que nos está siguiendo también la gente que no puede venir a la pista y nos está siguiendo por toda España así que enhorabuena también a vosotros y vamos a desear lo mejor sobre todo para el deporte pues muchísimas gracias para lo que nos toca y bueno tiene razón la verdad que en el momento en el que bajan los brazos y cualquier equipo pierde el partido y pierde esa cabeza fría que hay que tener en estos momentos que son súper importantes de finales y bueno hablando de finales esto ya hemos comentado que en Jaca hay un ambiente extraordinario este ambiente de final de final de hockey que nos encanta a todos ver y que nos encanta estar aquí y no sé comentarnos alguna alguna anécdota que tengas de alguna final que hayas vivido final que hayas alguna de las que habéis disputado o anécdota que haya pasado en alguna final no sé cuéntanos se podrían contar muchas cosas algunas no se podrían contar todas pero sí que es verdad que siempre ha habido un ambiente de rivalidad yo recuerdo finales en Pucherdá recuerdo una final que perdimos que a veces te marca más la derrota que las victorias ¿no? y hubo una una derrota que tuvimos en Pucherdá que a falta de escasos segundos para el final tuvimos una ocasión muy buena que estábamos en el hielo precisamente estaba yo con Javich y Casaus y si hubiéramos metido ese gol que es que estaba prácticamente a puerta vacía hubiéramos conseguido una nueva liga para el club de Jaka y fue una pena pero bueno después de una trayectoria tan larga son tantas las ligas que ha ganado el Jaka y tal y yo la mejor anécdota que puede ser es el ánimo deportivo el ánimo de decir que por muchos títulos que puedas ganar siempre hay que seguir peleando que nunca hay que bajar los brazos hay que inspirar a la cantera ahora que estamos en un momento dulce también en el hockey hielo español que están surgiendo equipos y que bueno pues se están trabajando bien las canteras pues ese ánimo a los jóvenes hoy tenemos una pista de hielo de Jaka prácticamente llena pues bueno ese espíritu deportivo yo creo que la mejor anécdota es que vivamos el deporte con pasión con alegría y desde el punto de vista deportivo porque yo una vez que terminé mi carrera deportiva estuve durante 10 años arbitrando y también se ve desde otro punto de vista ha habido muchas anécdotas ha surgido mucho recuerdo la liga que me tocó precisamente una de las finales que pité como árbitro principal en Vitoria cuando el Bipolo hizo un equipazo a base de fichajes y tal era un ambiente bueno impresionante había incluso en ese momento se permitieron bengalas en la grada era un ambiente impresionante y eso es bueno malo que se llegue a un nivel y que después se pierda porque se invirtió mucho pues igual que cuando entró en la liga el Anglet o cuando hubo también en ¿cómo se llamaba? bueno me acuerdo que había varios equipos que se han ido perdiendo y bueno pues tenemos que poner todos de nuestra parte para que en Viella que no me salía hubo un equipazo también en Viella y bueno lo que hay que tenemos que ir poniendo de nuestra parte para que el hockey y el español sigan subiendo porque yo creo que España se lo merece y el hockey y el hielo español se lo merece y bueno pues en esa línea deportiva porque bueno al fin y al cabo tenemos muy buenos deportistas y solo hay que ver las selecciones que tenemos los buenos resultados que se están consiguiendo a nivel internacional y potenciar nuestro deporte nuestra pasión el hockey sobre hielo es importante así que desde todas las instituciones y con el trabajo que hacemos de campo también estas retransmisiones es muy importante y seguir lanzando nuestro deporte y ayudando a todo el mundo va a ser fundamental así que yo me quedo con ese ánimo positivo y que triunfe el deporte y que triunfe el hockey y el hielo en España yo creo que sí todos rebamos todos los que estamos aquí rebamos en esa misma tenemos la misma opinión bueno es un reporte que nos encanta que nos encantaría que fuera más mayoritario que hubiera claro es muy difícil ahora también pues el tema de las instituciones tener una instalación con todo lo que conlleva el tener una instalación de este tipo y tan grande y tan maravillosa como es esta en la que tenemos en Jaca en la que tenemos dos pistas una pista en la que se celebran todos los campeonatos nacionales de curling la otra pista que la utilizan la utilizan los deportistas de artístico de hockey en las que se hacen mundiales se hacen finales pienso que que claro a la hora de mantener una instalación como esta y de tener una instalación como esta claro favorecería también que en otras ciudades como comentabas otros equipos como aquel año el de Vieja o todos nos acordamos de ese de ese bipolo gigante a base de fichajes como comentabas que claro mantenerlo es difícil pero bueno sería pues bueno en otras ciudades españolas que hubiera otras instalaciones en las que se pudiera practicar este deporte y eso sí que ayudaría a tener a tener más equipos más equipos que completaran a ver este año ya hemos visto la entrada estaba a punto de entrar bipolo otra vez este año que de primeras iba a entrar luego canceló su su participación en la liga senior masculina tenemos la entrada hemos tenido la entrada de Porto este año la entrada de Porto le ha dado otro caliz a la liga nacional que puede ser puede ser esa liga esta liga ibérica un proyecto de liga muy bonito que puede estar ahí con Porto con Andorra que serían unas opciones de poder sumar sumar equipos a la liga hacerla más interesante en el momento en el que vayan entrando como están entrando Milenio entre hace unos años pues que fueran entrando equipos a la liga pues bueno le da una espectacularidad y una visión porque sí que es verdad que instalaciones hay pero luego hay que mantener hay que mantener esa instalación hay que mantener ese equipo todos sabemos lo difícil que es los deportes minoritarios nos equiparamos a todos los que en España no sean fútbol podríamos decir todo el resto de deportes que aquí en Jaca pues y aquí podríamos decir que hace muchos años pues habría hockey hockey, fútbol y poco más ahora la gama se amplía muchísimo la oferta deportiva está en todos los sitios pero en Jaca ha sido también así bien por todos los deportes estamos pero yo lo que nos toca y sé que el club y el Oaxaca pues rema en esta dirección es mantener esta cantera mantener a estos jugadores que como estamos ahora diciendo en el mundial se han llevado esa plata aunque no han podido ganar el oro pero están allí tenemos a siete jugadores del club y el Oaxaca de la cantera que bueno que les mandamos un saludo un fuerte abrazo por parte de todos y nada ¿alguna cosa más que quieras decir antes de empezar? es difícil hay que hacer inversiones hay que buscar patrocinadores hay que fomentar la afición creo que clubes como el club de Jaca es una referencia la afición se mantiene también de muchas formas el hecho de que también el club de Jaca haya creado una sección de hobby hockey en la que estáis vosotros precisamente es de alabar porque eso crea afición eso crea continuidad y es fácil de esa manera traer nuevos inversores traer nuevos patrocinadores porque hoy en el mundo digital en el que vivimos si no tienes patrocinadores si no tienes inversiones es muy difícil es un deporte caro en el que como tú me hubieras explicado las pistas de hielo son caras ahora mandamos también un SOS para la pista de Uguarte desde aquí hay que decirlo y las instituciones tenemos la obligación de ayudar de invertir y bueno pues todos los que amamos este deporte tenemos esta obligación y en eso nos vamos a adentrar así que mucho ánimo mucha suerte para todos gracias por el trabajo que estáis haciendo y mucho ánimo también al club de Oaxaca que es mi deber como alcalde de Oaxaca defenderlo pero en el deporte sobre todo que triunfe el deporte pues muchísimas gracias ha sido un placer Carlos igualmente y nada pues volvemos al esto y encantado de tenerte aquí venga seguimos ánimo gracias pues vamos allá ya estamos con todo listo en el hielo han visto sus pantallas supongo el resultado del concurso también en el que Turi Arturo era quien finalmente introducía la pastilla en la portería de Jacetania 2000 llevándose un pack una pastilla un disco con el logo del club y su representado el que ha salido elegido en el sorteo con los números entregados en la entrada se ha llevado la camiseta del club para que se sume a esta marea roja que no es de Casa de Monta ahora sino del club y el Oaxaca en el día de hoy estamos viendo como hacemos tiempo los jugadores y los árbitros hasta que seque bien el hielo para que no pase un poquito lo de antes vemos que están revisando a fondo porque hay una zona donde parece que no ha pasado la máquina y se quejaban de eso muy bien yo quiero comentar David los resultados los resultados de la Final Four que se está disputando en Logroño en el pabellón municipal de Lobete en la capital de La Rioja en Logroño en el que ha saltado la sorpresa hemos visto como Churi flamante campeón de liga ha sido derrotado por Huarte SOS Huarte aprovechemos a comentar que un apoyo a la pista de hielo de Huarte por supuesto ahora lo comentaba también Carlos el tema de las administraciones es súper importante tener el apoyo de las administraciones públicas para los deportes minoritarios como es el hockey hielo sabemos que estas instalaciones son como decía el alcalde son caras son instalaciones que necesitan necesitan mucho apoyo pero alrededor de todas estas instalaciones hay muchísima gente que disfruta que 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 vive y que y que es muy necesario todos estos deportes son muy necesarios porque porque pues lo que decimos no todo la vida es fútbol es que es así en en otros países estos deportes son mayoritarios y aquí en España pues poquito a poco con el trabajo de todos poniendo nuestro granito de arena todos los que estamos remando juntos en una misma en una misma en una misma dirección pues vamos a y esto yo creo que puede ser un apoyo mañana Huarte puede ganar la liga puede ganar la copa de la reina un título de copa de la reina y ostras podemos decir que que ostras que sería una muy mala noticia que el año que viene no hubiera pista de hielo en Huarte así que desde aquí todo el apoyo a las compañeras y los compañeros de Huarte que por favor estamos con todos vosotros os apoyamos en todo desde aquí desde Jaca un abrazo bien fuerte para todos las compañeras de Huarte y por favor apoyemos apoyemos esta a los compañeros para que no no clausen en esta esta pista y bueno después del 2 a 3 que incluyó el Huarte también Pucherdá ha dado también la sorpresa y los finalistas de Liga Churi y Majadahonda quedan fuera de la final de la copa de la reina en este caso jugarán Huarte y Pucherdá mañana a las 12 y media pues se reinicia el juego en Jaca con la posesión del equipo local el equipo rojo lanzamiento ya puerta para Marco Hernández que detiene sin problema y Majadahonda desde atrás muy pues ahora mismo superado por la presión de Jaca que mantiene la pastilla en su zona de ataque y que vemos como levantaban la mano del árbitro señalando que había fuera de juego así que ha tenido que volver hacia atrás y bueno Majadahonda ahora sí intenta su jugada de ataque si era Wedin el que se la tiraba larga y va él mismo por la pastilla Gastón González tiro parada de Marco muy bien muy bien detenido detenido uy la ha sacado no tan detenido no porque la había levantado sí recordemos que no puede si nadie la ataca ningún delantero la ataca tiene la obligación de jugar ante una sanción que sería una sanción por demorar tiene la obligación de jugar esa pastilla va Alfred Encinar excluye Lojaca ahora quien hace el Reagroup desde atrás es el capitán Hernández el que le presiona allá va luchando en la pastilla Escartín se la lleva Hernández muy bien tiro por detrás buscando el rebote en el portero sí, sí es un tiro sin ángulo por detrás de la portería buscando únicamente el rebote en el portero para que se introdujera él mismo en la pastilla y ahora Hernández mantiene la pastilla delante de la portería de Raúl Barbo ahora es Martínez que la tiene y Pérez cuidado Pérez un tiro sorpresivo que ha estado a punto de sorprender a Raúl una línea muy española Martínez Pérez y Hernández sí capillas ahora por la derecha rebotando en la valla para de Martín de Martín de Pérez y de Hernández muy bien es Agüe Hayek judíos conversos ¿no? según se si escartín escartín ahora Guillermo Betrán el capitán del Jaca por detrás disputándola también con Hernández le engaña la envía hacia adelante Álvaro Serrano iba por ella pero finalmente tiene el control baja la onda que por la izquierda se suma su ataque muy bien Betrán metió el stick justo en el momento para quitarle la pastilla y Jaca ahora tiene el control de ella Javi Luis que hace como que la envía finalmente la envía Álvaro Serrano iba detrás uno se ha diferido también y lo va a pitar porque está luchando la pastilla no se ha dado cuenta yo creo pero ahí suele gritar el árbitro sí yo no lo he oído pero en este caso se va a sacar un faceoff en zona defensiva de Clujo y Lujaca por fuera de juego intencionado y bueno vemos que Majadahonda ha salido ¿no? con fuerza en este tercer periodo es su oportunidad si decíamos antes que si iba a tirar el partido está claro que no ha salido controlando más el juego vemos otra vez este inicio de periodo también con esas imprecisiones ¿no? en el que ninguno de los dos consigue claramente estabilizar ese juego y es Javi Luis Javi Luis para Bravo Bravo Adrián tira se da alta a luchar a las vallas y luchando con Alberto Martínez que se va se va viene adelante y no llegará Pérez Sánchez Sánchez la envía hacia atrás para mantener la pastilla en la zona de ataque pero no hay nadie porque está cambiando Majadahonda vemos a Guillermo Betrán ahora con la pastilla la grada que vuelve a animar fuerte y bueno entre Betrán y Juan Bravo dos grandes veteranos hacia adelante ya están arriba cuidado Gastón que te vas y entonces es fuera de juego tienen que ir hacia atrás para evitarlo Pablo Fernández ahora sí lo intentan y lo consiguen Carbonell hacia atrás para Gastón Gastón tiene a Pablo Fernández muy bien luchado por Majadahonda y en la valla dos contra uno dos de Majadahonda se acerca Capillas a reforzar perdón Carbonell y la pastilla finalmente termina en la defensa de Jaka en el stick de Tello muy presionado también por Majadahonda en este caso por Sordberg Pablo Pantoja aquí entra Bosco Hernando a cargar a la valla otra vez la despeja es Pablo Fernández es Carbonell van a los cambios de líneas Carbonell controla Pablo Fernández pues este juego ahora sí que ninguno quiere cometer ningún error ahora 4-4 Gastón González tiro a nada ya había detenido y fuera pita un Fuegna y Faisó fuera de fuera de la zona de ataque se saca de la zona neutral y bueno pues bueno vemos estas arrancadas tanto como para un lado como para el otro los dos equipos intentan intentan están teniendo muchas precauciones en no cometer ninguno de esos fallos en zona defensiva sobre todo y no ser cogidos a las espaldas que hemos visto tanto en el segundo periodo yo creo que han sido determinantes para que el resultado actual vaya así tanto las imprecisiones de uno como de otros Capillas pase pase a Jualle que ha estado a punto de marcar y Torralba luchando con Alberto Martínez Alberto Martínez para Belcaz Belcaz se enreda detrás de la portería Adrián Torralba que le presiona Capillas le presiona Alberto Martínez Alberto Martínez es para Alejandro Díaz que se la pasaba Pablo Matan ha conseguido llegar a buen puerto ese pase nos han dado cuenta y es Adrián Torralba el que se la lleva el Jaime Capillas vemos otra vez que van al tren no consiguen hacer una jugada clara ninguno de los dos equipos la pastilla cambia de posesión de un equipo a otro con mucha facilidad ¿no? los porteros no la están oliendo últimamente claro no son capaces de lo que te digo ¿no? de mantener esa posesión clara ¿no? en una jugada clara y han empezado así yo creo que los tres periodos sí luego van cogiendo ritmo durante el periodo ¿no? sí luego se ha aclarado con esas imprecisiones ha habido esos goles de muchísima calidad y y muy imprecisos ¿no? y muchos robos de pastilla la verdad que que se nota se nota la tensión 4-4 y como decía en la entrevista estamos en el primer en el primer partido de una final que es el principio de la final porque al mejor de 5 pues esto puede durar 5 partidos pues es el principio de la final sigue Jaca intentando aquello que comentábamos antes ¿no? del lanzamiento largo hacia adelante para tratar de evitar todos esos enredos que se producen en los cuerpos a cuerpo uy cuidado la pastilla que se termina en los patines de Sergio Pérez delante de Raúl Barbo un bravo que la ha despejado por detrás de la portería se le ha pasado a dos jugadores de Majadahonda los majariegos que no han no han podido no han podido aprovechar esa ocasión Fernández el capitán luchando con Pablo Fernández Fernández y Fernández sí va a ayudarle Carbonell Carbonell luchando con Martínez Alberto Martínez quien le le carga la valla va Bravo Bravo intenta escaparla nada tiro y Alberto Martínez ha estado a punto el patín de Pablo Fernández se interpuso entre su disparo Fernández este es Pablo Martín Pablo Martín Alberto Martínez y nada atrapa Raúl Barbo así es sí la verdad que pues eso llevamos siete minutos ¿no? del primer tiempo del tercer periodo y bueno todo todo por decidir Jaka ha tirado bastante más pero bueno la igualdad en el marcador 4 a 4 en este tercer periodo sepan que este resultado no puede ser no puede ser definitivo si se llega a la final habrá una una prórroga un overtime y si no se aclara con gol de oro pues habrá penaltis pero en este punto todos los puntos en los partidos de hockey nunca puede haber empate es un punto para uno para otro en el caso de la final creo que la prórroga es de diez minutos ¿verdad? tres contra tres lo cual abre mucho los espacios da mucha velocidad y bueno es un espectáculo es un claro es si cinco contra cinco pues tres contra tres es un es un es un juego es un juego con tantos espacios que en realidad se entrena muy poco debería entrenarse más pero es muy difícil tener tantos espacios tres contra tres es muy difícil tener horas de hielo para hacerlo así supongo que los entrenadores a estas alturas ya tienen prevista esa posibilidad se ven muchas prórrogas hay muchos overtimes de hecho Clujo Lojaca como decías bien ganó la liga en un overtime en el quinto partido la liga del año pasado por eso es el actual campeón de liga el Clujo Lojaca y la ganó en un overtime así atenta ahí la defensa sólida y la defensa sólida y veterana del Clujo Lojaca que son Guillermo Betrán y Juan Bravo en esta línea con mucha seguridad portando la defensa ahí vemos a Bravo luchando Wedín 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 como va a la valla como y hay tiro muy bien ese tiro muy bien atrapado por Raúl de Alejandro Díaz que ha atrapado con el guante Raúl Barbo como va Wedín a la valla otro portento físico tenemos ahí y tiene piernas para el rato parece a ver Majadahonda viene con un banquillo con un equipo súper completo y un banquillo súper largo sí en el caso del equipo sub-18 tiene incluso dos equipos y eso también tiene sub-15 también ¿sega solo? Pablo Patoja eso yo creo que ha sido va a pitar sanción pero yo creo que no ha sido penalti no no lo considera penalti el árbitro va a ser sanción cuando dices penalti aclaramos que es un tipo de penalización que es un tiro de un jugador contra el portero bueno a ver si hay oportunidad de verlo lo podemos explicar mejor sí un penalti es un uno contra cero sacando la pastilla desde la mitad del campo eso es eso es un penalti que se ocasiona cuando hay una sanción una jugada clara y manifiesta de gol y hay una sanción se resuelve por un penalti en este caso son dos minutos de sanción por zancadilla jugador de Majada Onda y van a jugar cinco jugadores club y el Oaxaca en power play cuatro jugadores en penalti y el Majada Onda bueno pues ahora es Xaca quien está en superioridad numérica rodeando a la caja de Majada Onda vemos que descienden en cuatro una especie de caja y Xaca trata de rodearlos para buscar un hueco con un jugador más pues siempre tiene que haber una oportunidad de que cuando se está moviendo uno queda un hueco eso es lo que está tratando Xaca en estos momentos haciendo un paraguas con Torralba adelante el portero para estorbarle y aprovechar el rebote que lo hizo pero fue detenido finalmente por Marco Hernández si vemos que la sanción ha sido para Alfon García como decíamos por zancadilla y bueno en este primer ataque esta primera parte del power play hemos podido ver como club y el Oaxaca sí que ha estabilizado con ese face-off que ha ganado en zona de ataque y bueno ha habido un tiro con Adrián Torralba delante de la portería está culizando la visión que es lo que lo que tiene que hacer en este momento hacer una pantalla Tiro de Gastón Pablo Fernández muy bien luchada es Carbonell Carbonell tiene a dos compañeros a sus lados decide pasarla y la arregla nada la ha pitado a ver a ver se calientan y se calientan sí bueno a ver una parte es cuando en el momento en el que el árbitro ya ha pitado ya sabemos cuando ya los cascos van al hielo y ellos también pero el árbitro ha pitado sí que es verdad que ya no hace falta continuar esa jugada pero que tampoco necesita una una reprimienda tan fuerte por los jugadores de defensas de Mahadaonda porque no no iba más quiero decir el portero ya en el momento en el que había pitado ya había dejado de jugar la pastilla y ya está así que es verdad que no esa ansia del delantero que tiene que la ves suelta ahí delante de la portería en la pintura y es y es esa necesidad de tener que meterla pues se retira Carbonell ahora el banquillo para para que no vaya más la cosa y no le busquen pero se retira sin casco porque no sé quién lo ha recogido se están hablando los dos árbitros principales en este caso van a decidir sanciones ahora se lo lleva el árbitro yo creo que Adrián Torralba ya directamente va para se ha ido ya directamente para el banquillo no sé si le han dicho ya que se vaya y le han pitado la sanción a él pero en teoría están deliberando en la zona de árbitro recordemos que es ese semicírculo que hay delante de la zona de la mesa la zona de control la zona de control de marcador la zona de control de mesa donde se realizan las actas es donde está el juez de mesa el cronometrador hablando de Carbonell aprovechamos para felicitarle por su reciente paternidad a su hermano también los dos Carbonell han traído nuevos jugadores de hockey para el club nuevos jugadoras bueno continúa la saga ¿no? continúa la saga Carbonell un abrazo fuerte para ellos Tino eres grande un abrazo y ya los dos por supuesto y bueno vemos la deliberación en esa zona en la que no pueden entrar los jugadores como decíamos y por supuesto Carbonell se va a la nevera al banquillo de expulsados y claro que no entiende no pues bueno pues sí que es verdad que en el momento en el que he pitado tendría que haber dejado de jugar pero bueno luego hay un un Rochin ¿no? yo ahí haría una ¿no? una sanción en el momento en el que hay un Rochin ahí está explicándole Rochin a Benoit el entrenador de Jaca de Clujo Jaca las sanciones que las decisiones que han tomado yo creo en este caso por lo que se ve Carbonell es el que está ahora congelado con sí pero Adrián Torralba está también entonces yo creo a ver lo que marcan porque todavía no todavía no lo no lo sabemos por parte de Majadonda también vemos el número 32 según refleja el marcador pero como están cuatro contra cuatro claro yo lo que creo es que ha habido una sanción para Clujo Jaca una será de equipo y la otra de jugador porque hay dos jugadores en el banquillo y ya se estaba cumpliendo la el power play ah vemos que hay otro jugador también de Majadonda sí hay dos en Majadonda vale no lo había visto sí pues esto sí García es el que tiene señalada en el marcador será una de dos y una coincidente pues Hayek ahora cuatro contra cuatro lo que decíamos en los espacios en la prórroga pues ahora lo van a ver un poquito una prueba unos tres contra tres pero se nota se nota ya lo van a ver Alfred Encinar ahora disputando la Hayek viene a recibirla pero muy atento Sánchez se la quitaba Pantoja que la cruza Escartín Escartín desde la izquierda la introduce en la zona de ataque pero no logra pasar porque le estampa contra la valla Hayek es quien llega y Pantoja va ahora por ella detrás de la portería de Majadonda se la roba Pantoja que lanza Marco Bernández que detiene y a las once y media en este minuto estamos en mitad del tercer periodo cuatro a cuatro en el marcador pueden pedir más emoción pero se me ocurren pocas maneras de dársela bueno pues sí vamos a nombrar las sanciones las sanciones han sido por dureza innecesaria Adrián Torralba ya da cargo en él y dureza innecesaria también para Alejandro Martín que es en este caso están jugando cuatro contra cuatro como bien explica porque eso pues una es coincidente la otra no con lo cual cumple dos minutos de sanción cumplirán dos minutos de sanción las coincidentes saldrán cuando esté a tiempo parado y la otra la de Adrián Torralba pues saldrá directamente a los dos minutos o sea hay un gol y teníamos ya la sanción pendiente que Alfón García está a punto de terminar esa sanción de Alfón García por eso tiene cuatro cuatro jugadores juegan cuatro contra cuatro no sé si va a haber otra de momento detienen en los banquillos para que no se produzcan cambios bueno se queja de una yo creo de una de una zancadilla que el árbitro no ha considerado que Capilla te está señalando como que le ha agarrado y es verdad que le ha caído encima otra cosa si ha sido voluntariamente o no pues eso tendrán que juzgar ellos bueno aquí lo que se trata es de jugar la verdad que se ha se ha enfeado ¿no? este este tercer periodo por las sanciones y y también más parado estábamos disfrutando de un de unos periodos muy limpios y ahora la verdad que se ha se ha enfeado un poco lanzamiento de Capillas al guante de Marco Hernández ya finaliza la sanción de Majadahonda así que 5 contra 4 y bueno eso 4 contra 5 4 es el equipo local a favor de Majadahonda sí correcto 6 en pista 6 en pista madre mía claro además ahí lo tienes al jugador uy 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 6 en pista de Majadahonda ha salido Wedding al hielo inexplicablemente madre mía se dice 6 en pista aunque normalmente son 6 porque el portero pues también está pero son 6 jugadores de campo demasiado sempista en realidad no es un número sino que se marca con un número 6 es una sanción de equipo que la cumple un jugador del banquillo un jugador de los que está en el hielo perdón y bueno y es porque solo puede haber 5 jugadores si se juega con 5 o 4 si se juega con 4 o 3 si se juega con 3 nunca puede haber más de los jugadores que tienes que tener en pista y en este caso pues ya estaban los 5 jugadores de Majadahonda así que vuelve la igualdad con los jugadores 4 contra 4 pues vemos como el cara a cara que ha provocado la sanción se lo llevaba claramente o buen jaye que ha logrado tirar pero bueno Marco Hernández hizo su trabajo y la detuvo 4 contra 4 quedan 24 segundos por lo que veo de la sanción de Torralba para que salga y entonces se convertirá en un power play a favor de club y de los haka de momento 4 contra 4 el resto del tiempo que quedará pues se jugará en power play a favor de haka ahora está en 4 contra 4 es Alfred Encina el que tira Marco Hernández despeja Adrián Isabel perdón maja de onda que tiene el control iba como una bala como un tiro cuidado ahora el centro que la recibe pero ha sido fuera de juego ha pasado antes que la pastilla el jugador que no la tenía así que se detiene el juego y se sacará de zona neutral un alivio para Raúl Barbo que se veía en 2 contra 1 y sí, sí madre ahí ya está ya le dice que tiene que ir preguntar Carbonell a su a su banquillo que va a hacer cuando salga porque quedan pocos segundos para salir y allá va como una ola bajada onda sacando defiende Pablo Carbonell Pablo Panto joder ya hemos empezado con la tontería gasto González con su velocidad cuando yo digo que se enfea el partido también no es que se enfea por las sanciones porque tampoco ha pasado nada reseñable la cosa es que al haber tantos parones de juego el partido se enfea en ese sentido porque estamos hablando de que es un juego divertido cuando hay movimiento cuando hay transiciones rápidas cuando hay ataques defensas y bueno ahora vemos ese power play que ya está Kuru y el Oaxaca jugando 5 contra 4 así es ejerciendo Capillas Capillas consigue despejar majada onda y allá van al cambio es Pablo Fernández recordamos que en este caso no es Aisin no es despeje prohibido porque están en inferioridad numérica Pablo Fernández hacia la izquierda Capillas Capillas lo espera Pantoja uy que regate que le hizo Caño y Pantoja ahora quien se hace con la pastilla Gastón González atrás recibiéndola Carbonel Pablo Fernández cuidado que tiene un tiro muy fuerte y muy y el rebote estaba a punto de cogerlo Pablo va a antojar muy preciso Gastón González a las vallas rápido la ayuda la ayuda consigue sacar la pastilla Pablo Fernández vuelven a cerrar majada onda los majariegos se cierran muy bien atrás Capillas Fernández Fernández para Gastón Gastón y Gastón ahí busca el hueco ahora Fernández Gastón de nuevo one timer por debajo para donde Marco Hernández para donde Marco Hernández vaya trayazo de Gastón bueno ahora vemos ya que esa sanción ya se han cumplido los dos minutos ya vuelven al banquillo solo queda un sancionado en majada onda y quedan cinco si siguen cinco contra cuatro estos dos que vemos que salen de la nevera son porque ya han cumplido su sanción pero eh tiene que salir al reloj parado entonces hasta que no ha pasado para dos minutos y se pararon la pastilla no salen al no salen al banquillo correcto pues ya quedan siete minutos solamente cuarenta segundos de este tercer periodo que si no cambia la cosa y sigue así nos llevará a la prueba cuidado que ahora está la majada onda en ataque cinco contra cinco ya cinco contra cinco y vemos como quería aprovechar ese uy vaya pase por la valla Capillas que tan rápido ha pasado fortísimo ha conseguido que no salga muy bien nos sigue está marcando el fuera de juego diferido ahora ya vale pero como tiene la posesión baja onda pues el árbitro deja jugar desde aquí no vemos las líneas no vamos a si no nos se ve tan claro como habitualmente el linier que en este caso están los dos y están los dos principales perfectamente lo ha visto es Wedin ahora Wedin se le corredó si si ha ido solo contra toda la defensa de Clujo y Lojaca y contra su patín que fue el que se la quitó la verdad que potentísimo jugador este sueco se le ha cortado una vetrán y es Delcaz 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 Sánchez además es la diabetrán Wedin otra vez defendiendo muy bien allí es quien viene a la valla es Soberg Soberg también potentísimo las vallas levantando a mi parecer esta la ha visto cerca un poco el brazo por encima es peligroso si no pudo con la astucia de Javi Luis y esa perfecta perfecta carga muy bien noqueando a Scartín Encinar ahora detrás de su portería luchándola con Solberg precisamente viene Adrián Petrán a su auxilio a recibir a recuperarla y enviarla hacia adelante a ver si Javi Luis logra llevar ahí está muy bien marcando el guinier que le había tocado un jugador en un momento en el que marca se choca la palma contra la mano quiere decir que un jugador lo ha tocado entonces anula la Isil Sergio Pérez por la derecha bloqueado contra la valla por Pablo Fernández y Pablo Tello que le robó la pastilla y va como una bala por la derecha a ver hacia dónde pues la envía hacia la esquina izquierda para que Gastón González la tenga y se la devuelva por la valla Pablo Pantoja ahora devolviéndosela Gastón desde detrás Gastón hacia Pablo muy bien estabiliza muy bien estabiliza ahora el juego juego exterior tiro con con mucho peligro porque había mucho tráfico delante de la portería jugadores ahora ese tiro nada muchos jugadores por delante de la portería es es la es los tiros más peligrosos para un portero un portero que tiene poca visión es súper peligroso esos tiros vemos como protestaba el fuera de juego Carbonell porque en realidad no lo estaba disputando pero bueno criterio del árbitro y bueno ya se va animando la grada allá van a luchar el exceso zona defensiva de Capillas con Bosco Hernando es Bosco Hernando quien se lo lleva muy bien tiro consigue que no salga de la línea azul es Hayek 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 que la lanza otra vez fuera eso sí que va a ser Aisin y ahora mismo Lopita pues la misma línea se mantendrá en el hielo de Xhaka Majadonda la puede cambiar vamos a ver parece que no apuestan por la misma y a la derecha de Raúl Barbos donde se van a posicionar para este saque de cara a cara bueno 5 minutos vemos que quedan para el final del partido por lo menos de este periodo 35 tiros de Clujelo Xhaka 18 de Majadonda y 4-4 en el marcador el lanzamiento más peligroso de Mata estaba a punto de entrar no la ha conseguido cazar Raúl Barbo es Escartín Escartín que se la lleva para Jalle Jalle Capillas y es el que va a presionar es Capillas y vemos ahora como Pablo uy ahí sí bueno están cogiéndole y directamente se quejaba claro Pablo Mata de que le estaban agarrando Escapillas con Bosco Hernando Bosco Hernando Pablo Martín por detrás de la valla ahora Alfred Encinar el que tira muy bien Majadahonda que ahora jugando ahora sí que los pases son mucho más claros Pablo lo mata Bosco Hernando que a la ayuda Alberto Martínez a la valla Alberto Martínez su compañero atrás que no 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 ha salido ha hecho el linier pero la tira para adelante la recupera Clujelo Xhaka Capillas se va muy bien la ha engañado a Sober y el pase para Dani la casa así es la casa desde la esquina el ataque izquierdo con la ayuda de Andrés Torralba Andrés Torralba que se la pone a Andrés Betrán llegó un poco justo pero mantiene la posesión atrás para Juan Bravo que lanzó un disparo por Tentoso que algo la desvió no lo puede ver qué toque de red y fuera entonces le saca este shock y vemos que el ambiente de la pista 3 minutos 57 se va calentando la gente no se quiere ir a la prórroga quiere ya tener la victoria de Xhaka para mañana ir más tranquilos pues la gente que ha venido de Majadonda estará pensando lo contrario lo que pasa es que como los de Xhaka han venido todos de rojo es fácil ver la grada es difícil ver bufandas de Majadonda pero alguna se ve también en la grada también se nota esa tensión después de ir 4-1 lo hablábamos con Carlos después de ir 4-1 parece que que habías ganado la final ya habías ganado el partido ha habido un momento de relajación que en los depósitos vaya tiro y tiro otra vez madre mía estaba a punto de marcar Majadonda y más Raúl Barbo la pastilla 3 jugadores de Majadonda entre los 3 delanteros delante de la portería ha conseguido tirándose al suelo Raúl Barbo que no se explica hace gestos con los brazos no se explica la situación y ha estado a punto ha sido su ángel de la guarda el que la ha sacado la ha rebañado la ha rebañado muy bien es la defensa pero vamos era el tercer tiro que tenía que parar y casi desde el suelo en estos minutos últimos 3 minutos es lo que queda 3 minutos un poquito más desde el tercer periodo no se pueden cometer fallos y pues claro ya Pantoja que ha perdido el guante Alberto Martín ojo Wedding 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 con Wedding a la fuerza tiro otro tiro y otro madre mía para donde Raúl Raúl Barbo se pone en pie con el segundo tiro consecutivo y el cabreo también de que le estén tirando tanto sí pero bueno la verdad ha sacado el primer tiro ha sido al cuerpo lo ha parado con el cuerpo el segundo tiro ha sacado la guarda rapidísima esa pierna izquierda que ha sacado Raúl Barbo con el que ha parado ese tiro la verdad que y como Wedding que bien lo ha hecho como metiendo el cuerpo que fuerza que bien este jugador ha conseguido zafarse del defensa y ganar en la posición metiendo el cuerpo que es completamente este juego este juego se basa en eso sí es en ganar la posición es parte de lo bonito de este juego que tienen no solo esta lucha en las vallas ahora vemos como como hay dos la ayuda al final escribió el Oaxaca quien consigue destrabarla de ahí últimos dos minutos dentro de diez segundos Oaxaca que recupera el ataque desde atrás de la portería de Marco Hernández pues ahora que cualquier 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 tiro cualquier jugada le pasó por debajo al portero ha parado ha parado ha parado el partido estaba la pastilla suelta no la había parado estaba suelta en la pintura moviéndose por la pintura le ha pasado por debajo igual que a Raúl le ha pasado por encima madre mía qué tensión qué emoción qué final que se está planteando esto es en cualquier en cualquier jugada en cualquier rebote cualquier imprecisión cualquier tiro puede haber un gol y puede decantar la final para un equipo o para otro y el público encantado este primer partido de la final recordemos que será el primer partido de la final primer punto al mejor de cinco exprimiendo los dos últimos minutos del partido bueno del partido de la parte regular del partido si quedan así iremos a la prorroga lo dice ahora dos últimos minutos cuidado Bajalanda que ataca buen estipán y buen planejo fuera de juego del capitán Fernández estaba armando estaba armando ya ese disparo ha estado a punto de lo hemos visto claramente como lo armaba sí, él también lo ha reconocido pero muy bien muy bien porque ha cogido y en el momento en el que ha picado que es lo que es se deja de jugar el árbitro decide con su silbato parar el partido y adelante face off en la zona neutral la lleva Carbonel con Bosco Hernando se la lleva Bosco Hernando la mete la para la mete Majadahonda y la para Raúl Barbo detrás de la portería Gastón Gastón la saca Carbonel otra vez ese pas impreciso Pablo Pantoja al corte también estuvo listo Pantoja ahí y lo mismo regala la pastilla ahora Majadahonda también a Club Yolojaca y Dao Bravo se mete a regatear a los dos defensas qué valiente y ahora sí que vemos que fuera de juego hay otra cuchilla otra cuchilla otra cuchilla se la ha vuelto a soltar se la ha vuelto a soltar la cuchilla por favor se enfada se enfada se ha enfadado porque pierde la cuchilla el patín y Open no sé un cambio es un problema pero pero qué problemón porque así como palos se te rompe tienes otro ahí patines no hay son cuchillas que ahora los patines podríamos dar aquí una masterclass de material deportivo solo te queda un minuto los patines actuales los más modernos llevan como un enganche que lo que hacen es separar la cuchilla del portacuchillas y así con la facilidad que es eso pues para llevar varias cuchillas con diferentes hilos pues bueno o unas cuchillas de repuesto y también es darle más vida a las botas antiguamente pues esas cuchillas estaban pegadas al portacuchillas y en el momento en el que había pues ya lo asfilabas y gastabas la cuchilla pues tenías que cambiar botas entre tanto hemos visto un icing que hará que Majadonda no pueda cambiar la línea ahora tampoco lo va a hacer Haka y bueno está enfrente a la portería de Marco Hernández en estos últimos dos minutos menos Hayek que lanzaba con fuerza rebotó y la pastilla que la caza con el guante contra la valla contra el metraquilato sí, sí, sí ha sido de hecho está para mí no me la quita nadie con Marco Hernández sacando el palo mira que están descolocados Jaime Capillas por detrás otra vez ahora sí que excluye el Oaxaca que está está en estos últimos minutos presionando buscando ese gol que le dé el primer punto de la final quedan 47 segundos 47 segundos para que acabe este este tercer periodo y como acabe así pues bueno pues vamos a la prórroga y más partido pues sí oye seguro que los espectadores no tienen queja de que se alargue esto un poquito nosotros estaremos encantados siempre que como decía también que gane el deporte que gane el mejor y por supuesto que que nadie se lesione que todos juguemos que sea un partido emocionante y vibrante que lo es y esto no podemos decir más me llama la atención que los dos entrenadores deben estar dando por hecho la prórroga porque no ha pedido tiempo muerto ninguno están viendo claro que lo quieren guardar no, no el tiempo muerto y más en este momento sería sería contraproducita un poco sacan al portero un poco sacan al portero peligroso madre mía de nuevo Raúl Barbo salvando la portería de Jaka y tenemos a Capillas ahora tratando de llegarle a Hayek pero se la cortó muy bien Majadahonda en realidad lo que decíamos en las imprecisiones también es porque están muy atentos y muy bien cortando los pases ambos equipos 15 va Raúl a despejarlo en la esquina 10 segundos en la valla frente a Raúl Encinares quien ahora tratará de sacarlo de ahí y no sé si les dará tiempo a hacer un tiro pero por lo menos lejos bueno, bueno, bueno nos vamos a la prórroga nos vamos a la prórroga final del tercer periodo empate 4-4 madre mía vaya periodo vaya periodo que hemos tenido hoy vaya tercer periodo de este partido ha terminado el partido tenemos esta va a haber prórroga la prórroga después de 15 minutos va a ser de 10 minutos y a gol de oro jugando 3 jugadores contra 3 jugadores y el que marque un gol en esos 10 minutos será el que se lleve el punto y si no llegaremos a los penaltis a la tarda de penaltis vinco lanzamientos por cada equipo si hubiera el gol decisivo pues es es el equipo que gana y si no pues bueno se irían alternando hasta que uno uno fallara o bueno un gol decisivo de la tarda de penaltis bueno podemos decir en este tercer periodo que ha sido ha sido un periodo más más feo ¿no? más más tranquilo más en el que no ha habido tantas imprecisiones también ha salido ha sido un principio de periodo en el que hemos tenido esa tensión esa tensión de ir empate recordamos que hemos sido 4 a 4 desde el segundo periodo ostras y se ha notado se ha notado un montón como los jugadores y probablemente los entrenadores habían aleccionado a sus jugadores para que no disputaran no tuvieran no se han creado muchas ocasiones muchas desventajas ofensivas y defensivas se han visto pocos pocos desbordamientos en los que en los que hubiera habido jugadas claras de de gol yo creo que han tomado buena nota en el descanso en este en ese segundo descanso de los errores que han cometido en el segundo periodo tanto uno un equipo como otro esos errores lo que ha ocasionado es eso esos goles a favor de de uno y de otro equipo hemos tenido para el equipo para el equipo jacetano ha habido esa esa ventaja de por tres goles que ha llegado a a tener y que ha recuperado majada onda los majariegos en el en ese mismo periodo la verdad que podemos decir que que en ese caso pues bueno pues ha sido un periodo pues eso más feo porque ha habido más interrupciones del tiempo ¿no? ha habido interrupciones constantemente las sanciones la mayoría de las sanciones recordamos que las sanciones ha habido sanciones para Alfons García luego hemos tenido las de dureza innecesaria para Torralba Alejandro Martín y Carbonell y luego la de demasiado semplista para Pablo Mata básicamente yo creo que ese es el análisis que podemos hacer del del tercer periodo y bueno vamos a ver vamos a tener vamos a volver a entrevistar a don Pepe Arbues que ya lo tenemos aquí por el set a ver Pepe te coloco ahí muy bien pues ya tenemos aquí a Pepe hola Pepe hola que tal a ver uff desde el primer periodo que te hemos tenido ¿no? estamos ahora en el final del tercer periodo hemos tenido un segundo periodo ¿no? vibrante ¿no? con esa ventaja que ha llegado a alcanzar el equipo jacetano ¿no? tres goles cuatro a uno y luego ha habido como un como una bajada de brazos ¿no? una relajación ¿no? hemos podido decir yo creo que está siendo un partido con un cúmulo de desaciertos o sea no está consiguiendo los goles el que mejor está jugando sino el que menos está fallando y la verdad es que el jacca se ha puesto con un 4-1 muy muy favorable no sé si ha sido cuestión de relajación lo que sí que está claro es que ha habido dos fallos tremendos que les han puesto a ellos en el juego con un 4-3 y luego pues en una buena jugada de power play han conseguido el empate a cuatro el hecho cierto es que nos encontramos a final del partido y con una prórroga digna de un primer partido de playoff supongo que para los aficionados jacetanos mucho más nervios pero la verdad es que el partido está resultando muy muy interesante de un nivel de hockey muy alto y el majadahonda pues ha sorprendido favorablemente pues como te decía en el primer tiempo con una plantilla que tiene muy joven con algunos jugadores experimentados y con estos dos jugadores extranjeros pues que le dan esa fuerza en el ataque que a veces se nota esa pequeña diferencia por lo tanto vamos a ver que nos depara esta prórroga es una prórroga de 20 minutos a muerte súbita y son 3 contra 3 jugadores es un juego espectacular para el que no lo ha visto va a disfrutar muchísimo porque en una pista de 60 por 30 jugar contra 3 3 contra 3 se crean muchísimos agujeros y el que se despista un poco en el sistema de defensa automáticamente se crean muchísimas situaciones de gol por lo tanto vamos a a poder presenciar pues a continuar con el espectáculo que estamos viendo hasta el momento es de 20 minutos pensábamos que era de 10 nosotros es que el reglamento marca que durante la liga son 5 minutos las semifinales de los play-offs son 10 la final del play-off son 20 minutos por tanto va a ser un tiempo de 20 minutos y será a muerte súbita es muchísimo tiempo y lo que decías ¿no? ostras 3 contra 3 en una pista tan grande como la de Jaca ¿no? que es una medida olímpica lo hemos dicho por ejemplo no lo hemos dicho hoy que pues la pista de hielo de Jaca tiene 60 por 30 como bien decías que es una medida olímpica que es de las más grandes que se permiten dentro del reglamento y de la IHF permite pistas más pequeñas hasta llegar a los de los 56-28 ¿no? y que son pistas más pequeñitas pues como por ejemplo tenemos la aquí en España la de la de Huarte que es pequeñita tenemos varias más pequeñitas la de Vitoria también es pequeñita y luego pues otras más grandes ¿no? como pueden ser las de la nevera habla de aquí pues sí ostras 3 contra 3 20 minutos ostras estamos hablando de un periodo completo super largo en el que buah las situaciones de y las transiciones de ataque y defensa son muy rápidas aquí penaliza muchísimo el perder la pastilla o sea es preferible en este tipo de situaciones y de juego de prórroga jugando 3 contra 3 no perder la pastilla ¿verdad? con tener esa posesión mantener la posesión y bueno a ver que que tipo de que tipo de jugadores pueden marcar la diferencia ¿no? jugadores muy rápidos jugadores que en cualquier momento te pueden cambiar te pueden cambiar pues con un pase rápido con un tiro o con un que sean veloces para ir estoy pensando por ejemplo en Gastón González ¿no? que tiene un patinaje brutal super fuerte y como son los suecos que hemos visto hoy como van ¿no? a las vallas van super fuertes a las vallas tanto Wedding como Solver pues podemos decir que va a ser super emocionante este periodo de prórroga en este tipo de juego los jugadores con velocidad son los que tienen un poco más de posibilidades pero hay que tener mucho en cuenta y eso lo trabajamos mucho los entrenadores lo que pasa es que luego el jugador cuando está en pleno en pleno apogeo pues no lo retiene pero hay que tener muchísimo cuidado en las expulsiones las expulsiones se juegan cuatro contra tres y en una pista tan grande cuatro contra tres allí sí que se crean una cantidad de agujeros y de posibilidades de conseguir gol importantes por lo tanto habrá que estar muy pendientes de que no haya esas expulsiones para que no haya jugadas de superioridad por parte de bueno en este caso por parte de ninguno de los dos equipos porque el que la consiguiera tendría un plus de ventaja pero lo que sí que está claro es que cualquiera de las situaciones tanto tres contra tres como cuatro contra tres si la llega a ver por alguna expulsión van a ser muy espectaculares y luego van a tener que ver mucho los porteros porque como hablábamos en el primer descanso es el deporte más rápido del mundo de equipo luego jugando tres contra tres que hay tantísimos agujeros las transiciones son tan rápidas que los porteros van a tener muchísimo trabajo por lo tanto va a ser un momento de demostrar la calma porque la verdad es que el partido se han mostrado muy nerviosos los dos porteros no es normal porque son los dos mejores porteros que tenemos en este momento en España y que son la base de la selección pero no sé si por los nervios o por las circunstancias del partido ir muy igualados primero escaparse luego de mucho el Jaca empatar luego el Majadahonda ha hecho que hayan estado nerviosos y que hayan tenido situaciones que no son muy normales para ellos sobre todo lo que han demostrado a lo largo de toda la temporada si yo creo que como comentas ese primer gol muy temprano que ha recibido Raúl y que que ha marcado Majadahonda y luego los que ha recibido por su parte Marco Hernando despejándose de esos tres seguidos es que podríamos decir que que sí que es verdad que han estado un poco nerviosos igual han sido goles también que no han sido goles muy o sea tampoco podían hacer mucho por ejemplo estoy pensando en las escapadas de Club de Llojaca en esos unos contra ceros pues bueno ahí tienes la posibilidad de de fallar el portero siempre tiene ese ese plus además de conocer a los jugadores aquí estamos en la liga española en una liga en la que se conocen mucho se conocen se conocen mucho tanto los jugadores como los porteros conocen conocen ya más o menos qué jugada o qué jugada principalmente le pueden hacer y sí que es verdad que que han recibido goles y han recibido goles de una manera pues el de Bosco que se le ha metido entre las piernas aquí en el en el segundo tiempo podríamos decir que 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 han sido goles un poco algunos eh que tenían que caer porque porque han sido imprecisiones ¿no? como comentabas de los pases luego ha habido aquí el que ha robado Dani la casa que le ha robado aquí el la pastilla a Alfón García vamos sorpresivamente directamente sin ángulo apenas la ha marcado yo creo que ahí que ahí también marcó pues sí ese nerviosismo ¿no? no cubrir bien a lo mejor ese hueco ¿no? en el que en el que el portero tiene que estar seguro tiene que estar seguro de tener una buena colocación igual la ha pillado un poco ahí también de no se esperaban ¿no? esas imprecisiones no se esperan que vaya a perder que vaya a perder la pastilla así el defensa o no se espera que le van a tirar ese pase esos pases de tiralíneas ¿no? que está realizando la club de Oaxaca muy inteligentemente para zafarse de de esa presión que le que le ejerce Majala Onda en su campo y yo creo que sí sí están vamos eh están un poco nerviosos también es eso lo que es como comentas yo pienso que la tensión es una liga es una final de una liga hablábamos que es un periodo es el primer partido estamos al principio de la liga pero no deja de ser un punto súper importante ¿no? pues sí pues sí porque es el primer partido y es el que puede decantar eh eh el conseguir un punto fuera de casa en los dos primeros partidos es muy importante porque luego trasladas la presión al equipo que es visitante por lo tanto Oaxaca para salir solvente de esta de esta fase final tendría que ganar los dos puntos en Oaxaca y en este momento nos encontramos en la prórroga que lo puede ganar cualquiera volviendo un poco al tema anterior es que los porteros sí que han tenido ese nerviosismo pero también se han encontrado en situaciones de fallos defensivos donde se han encontrado dos contra cero uno contra cero que no son situaciones muy habituales en las cuales pues es un porcentaje importante eh a favor el que tiene el portero pero también un porcentaje importante el que tiene el que tiene en contra por lo tanto yo yo noto más más nerviosismo en determinadas eh situaciones donde los porteros no tienen ningún problema para detener la pastilla con el stick con el cazo con el guante y se les escapaba y era motivo de esos nervios producidos por la incertidumbre que a lo largo de todo el partido ha habido en el marcador entonces ahí vamos a jugar ahora 20 minutos o hasta que se meta gol minutos muy importantes en los cuales los porteros van a tener mucho que decir por lo tanto la tranquilidad y la serenidad que va a hacer falta ahora va a ser importante de cara a un buen resultado ¿tú qué crees que puede pasar? a ver vamos a a ver vamos a a ser un poco yo yo si te digo lo que yo pienso yo soy de jaca de toda la vida y no lo puedo evitar y yo quiero que gane jaca reconociendo el gran trabajo que está haciendo Majada Onda el gran trabajo que hace a nivel de la cantera el partido tan bueno que han planteado hoy y que merecen esta prórroga jugarla lógicamente pues como aficionado jacetano me gustaría que ganara jaca pero este deporte tiene volvemos a lo de antes entiende siempre muchas muchos imprevistos que no el jugar en casa en este momento no te da ningún plus a favor va a ser una cuestión de tranquilidad de los jugadores que se encuentren en el giro y vamos a ver los entrenadores que jugadores son los que emplean en estos porque es muy diferente jugar línea con línea a lo largo de todo el encuentro incluso contrarrestar a la línea que tienes en el equipo contrario a jugar ahora tres contra tres que tienes que defender muy bien pero tienes que crear muy bien y ahí no valen todos los jugadores claro tú crees antes lo comentábamos que yo no sé si estas situaciones se practican mucho a la hora de entrenar ¿se entrenan estas situaciones de prórroga? por desgracia no por desgracia no porque los entrenadores se limitan a entrenar lo que es un partido y hay veces que faltan entrenamientos de penaltis hay veces que falta este este tipo de entrenamientos de tres contra tres y sobre todo yo he hecho mucho 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 en falta el entrenar seis contra cinco cuando quitas al portero en los dos últimos minutos por intentar contrarrestar una situación que por gracia o por desgracia en el hockey sobre hielo se da muchísimas ocasiones y cuando llega la hora de la verdad quitas al portero y pones seis pero el sexto que sale no sabe ni lo que hacer lo primero que tiene que hacer es un forche súper agresivo porque cuando pierdes la pastilla no tienes que dejar al equipo contrario pensar porque tienes la portería vacía y te pueden calzar un gol por lo tanto ese tipo de situaciones vamos a decir un poco anómalas o especiales se entrenan muchísimo menos y ahora vamos a ver un poco lo que desarrolla la cabeza de los jugadores que estén en el hielo porque vuelvo a repetir que por desgracia este tipo de situaciones no se entrenan tanto claro yo lo que decías no la situación para los espectadores que nos veáis es esa situación en la que está cerca el final del partido y vas perdiendo de un gol y entonces el entrenador decide quitar a su portero para jugar con un jugador de campo más en este caso pues eso es si hay 5 contra 5 sale el sexto jugador y se juegan 6 contra 5 sí que es verdad que es un jugador más puede haber también un power play a favor y también estés jugando 6 contra 4 son situaciones por eso a mí me parecía y lo comentábamos antes que son situaciones que en los entrenamientos yo que veo entrenamientos me gusta verlos y bueno pues estoy aprendiendo a entrenar y eso pues sí que son situaciones que se entrenan poco o se ve por lo menos que se entrenan poco ahora vamos a tener una situación muy especial en la cual cuando juegas normalmente 5 contra 5 dos jugadores juegan de defensas con un patinaje mucho más hacia atrás que hacia adelante y tres son delanteros ahora vamos a tener tres jugadores que tienen que hacer todos de todo porque tanto los atacantes como los defensas van a hacer de atacantes y de defensas por lo tanto se van a encontrar en cualquier situación de ataque o de defensa cualquier jugador en cualquier posición por lo tanto aquí la cabeza va a jugar un papel muy importante y bueno nosotros la verdad es que tenemos muy buenos jugadores yo a los de Marjala Onda los conozco menos han demostrado un buen juego de conjunto vamos a ver qué individualidades tiene de cara un poco a desarrollar ese juego de tres contra tres en el que vamos a tener la oportunidad de ver ahora en esta prórroga ¿no? Sí como decías tres contra tres con tantísimo hielo todos los jugadores tienen que hacer tanto de defensa como delantero estamos hablando ahora lo comprobaremos que son son situaciones en las que constantemente hay una transición súper rápida hay que sobra pista por todos los lados en el momento en el que hay un compañero desbordado ya se generan esas esas superioridades numéricas ¿no? se generan esos dos contra uno esos tres contra uno y claro son situaciones que no dejan de ser un power play pero aunque estén los mismos de las que no se crean con normalidad durante un partido porque precisamente lo que en un partido intentamos es que no haya jugadas de superioridad para mí otra de las facetas que no hemos tocado y que va a ser muy importante va a ser la de los entrenadores ¿por qué? porque hay veces que nos vigiamos viendo el juego y utilizamos demasiado tiempo a los que creemos que son los mejores jugadores y tres contra tres es muy muy cansado no pueden estar más de un minuto los jugadores en el hielo y no repetir mucho sino que ir dando tiempo suficiente como para que tengan una recuperación lo suficientemente importante para que luego cuando sales al hielo si tienes una situación importante de cara al gol tener esas condiciones que te puedan dar ese éxito de llegar a portería con posibilidades de meter gol por lo tanto vamos a ver porque esto siempre se tiende un poco a viciar a decir bueno mis mejores jugadores son estos los voy a utilizar mucho más yo por ejemplo he visto mucho mucho tiempo a capillas en el hielo y claro luego cuando necesitas a capillas en una jugada de uno contra uno en la cual desborde pues no es lo mismo estar en ese momento mucho mejor físicamente que con un desgaste que llevas a lo largo de los 60 minutos ahora vamos a tener oportunidad de verlo y ya veréis como este tipo de cosas que hemos estado comentando van a ocurrir y donde los jugadores que más se vayan a usar tienen que estar en las mejores condiciones en los momentos determinados en los cuales se pueda conseguir algo positivo de cara al marcador y luego vamos a seguir comentando esta faceta de los entrenadores que me importa y me gusta tocarla mucho tú que has estado en las dos situaciones tú que crees que estando en el banquillo y más en estas situaciones que es lo que tú comentas son decisiones súper importantes aquí el entrenador tiene una labor fundamental tanto de elección de sus tres jugadores que van a jugar como la decisión de las rotaciones que van a llevar como la decisión de quiénes van a entrar y quiénes van a salir y en qué momentos ostras estamos hablando de que como comentas es una labor fundamental entonces cuéntanos qué es más difícil tú crees que tú que has estado en las dos lo ves ahora más claro desde la grada o tú crees que estando allí sintiendo el partido desde el banquillo puedes tomar mejor la decisión lo sigo viendo igual de difícil lo sigo viendo igual de difícil por una razón muy importante porque no todos los jugadores son igual de atacantes que de defensivos entonces dependiendo de la línea que tienes enfrente tienes que emplear unos jugadores u otros de ahí para los espectadores que vean el partido se ve cuando en los cambios los árbitros levantan la mano y la bajan y en el momento que la bajan el equipo que es de fuera de casa en este momento el Majadahonda ya no puede cambiar por lo tanto ahí también tiene que estar muy ágil el entrenador para saber qué jugadores va a ofrecer en contra de los que el Majadahonda ha puesto en ese momento pero claro eso te dura un minuto y tienes que tener preparados a los siguientes que van a ser atacantes qué equipo va a sacar el contrario y hay que estar muy ágil de mente con qué jugadores vas a tener que ir jugando para poder tener son pequeñas cosas que a la larga puedes decir bueno pues son importantes si estas pequeñas cosas son las que en un momento determinado nos van a dar ese plus de notoriedad de cara a conseguir algo a conseguir el éxito que pueda dar el partido hombre aquí esas situaciones son las que van a definir este punto de la final y un punto en la final primero sobre todo a ver no vamos a decir que es decisivo porque no porque hay cinco por delante hay que ganar tres pero es muy importante un punto en casa el primer partido pues bueno para Club Hielo Jaca sería necesario hombre es necesario y sería un palo y más también para afrontar el partido de mañana tenemos un partido mañana a las tres de la tarde y ostras podemos decir que el llevar de este punto de cara a mañana es un golpe de moral fuerte para el equipo que lo gane y un golpe fuerte malo para el que lo pierda yo para el Jaca lo definiría como necesario y para el Majadahonda como importante porque Jaca tiene que afrontar el partido de mañana con esa tranquilidad que le pueda dar el punto y Majadahonda traslada toda si ganara traslada toda la presión para el segundo partido a Jaca pero sobre todo porque ya tiene su factor campo a favor en el tercer y cuarto partido por lo tanto estamos hablando de unos minutos de juego ahora que se van a jugar mucho y bueno la verdad es que los jugadores importantes les gusta jugar este tipo de porque jugar partidos demasiado fáciles a lo largo del año ya tienes determinadas situaciones y ocasiones en este momento hay que demostrar quién es el que tiene el temple quién es el que está un poco por encima del contrario y esto a los jugadores importantes yo recuerdo haber jugado situaciones de estas son las que más te gustan vivir luego tendrás éxito o no dependiendo de las situaciones que se vayan dando a lo largo de esta prórroga pero son las que de verdad te vas a enfrentar a los mejores jugadores que hay en este momento vas a tener que utilizar tus mejores armas si quieres conseguir algo positivo de todas maneras los espectadores que disfruten que no hay muchas oportunidades de ver estas situaciones y sobre todo que sean tan importantes de cara a la consecución de un título de liga que al final es lo que nos estamos jugando bueno pues genial Pepe muchísimas gracias es un placer hablar contigo no te robamos más tiempo va a empezar ahora la prórroga y oye es siempre un placer escucharte muchísimas gracias por todo y hasta ahora gracias a vosotros y que sigáis disfrutando aquí la voz de la experiencia Pepe Arbues qué placer contar con él es una pasada es una fuente de sabiduría ya ves toda la historia del club ha pasado por su padre muchas gracias bueno y empieza la prórroga como hemos comentado 20 minutos 20 minutos 20 minutos de prórroga otro cuarto periodo prácticamente pero 3 contra 3 y esto es aquí está la prórroga esto es lo que hablábamos ahora con Pepe que lo ha definido muy bien como es esta estas situaciones que se suelen entrenar muy poquito y son 3 contra 3 con muchísimo hielo Wedding por detrás de la portería fuerte es Wedding aquí vemos que es más importante vemos como se va para atrás si la organización de las posiciones exactamente como va para que cambien sus compañeros es más importante retener la pastilla podemos decir que la posesión de la pastilla en esta situación es fundamental y como lo ha hecho muy bien Wedding saliendo de la zona de ataque volviendo para atrás para que sus compañeros vayan al cambio para refrescar piernas y lo hemos hablado ahora con Pepe que importante la labor de los entrenadores ahora eligiendo a sus jugadores tiro preparaba el deflection Martín ahí estaba Alfond y buscando esa deflection sí señor pues ahora luchando en la valla y bueno y ya vemos esta superioridad bueno turno de Jaka contragolpe Adrián Torralba Adrián Torralba y Capillas tienen que salir son fuera de juego cuidado uno contra cero se va Luis Luis el capitán tiro y Raúl Barbo detuvo sí señor con acción de uno contra cero Raúl Barbo enorme demostrando porque es el mejor jugador el mejor portero de la liga nacional y el portero de la selección española y lo tenemos aquí en Jaka podemos disfrutar de él es una maravilla y un placer un gusto enorme que sea así por muchos años Hayek con el capitán con Luis Hernández al face off se lo lleva muy bien Luis Javi Luis vemos como elige esta línea de Hayek con Gastón y con Betrán lo estábamos hablando que muy importante como elegir un tiro el tiro que rebotó en la guarda de Marco Hernández y ahora Hayek con Betrán detrás que tiene mucho peligro en los tiros también y lo mismo lo mismo Betrán experiencia otra cosa no pero tendremos experiencia para todo Hayek no pierde la pastilla muy bien presionado por el majariego Sánchez Gastón que también está siendo muy bien presionado sí por Solberg y ahí está para Hayek allá va otra vez al ataque pase no consigue recibirla Gastón es Solberg Solberg se la quita a Hayek Hayek para Gastón cambió en la defensa es relevado Betrán por Pablo Fernández esperaba atrás sí que es verdad y es Wedding Wedding tiro gol de Wedding se lleva Majadaonda el primer partido esto ha pasado gol de Wedding Majadaonda primer punto lo celebra con todo el alma primera victoria primer partido de la final de estos cinco partidos que se disputarían de liga al mejor al que gane cinco pues Majadaonda se acaba de llevar el primero con ese gol de Wedding pues dos minutitos y veinte segundos le han faltado la grada la grada a los jugadores y mañana nueva cita aquí a las tres de la tarde por el mismo sitio que nos esté viendo dos minutos y veinte segundos solo han necesitado Majadaonda para marcar y decidir el partido la verdad que ha sido un partidazo enhorabuena a todos los jugadores porque ha sido un partidazo y nos han hecho disfrutar enormemente de este deporte y la verdad que contentos felicitamos a los majariegos es una lotería la prerrogada como decíamos y pues le ha tocado le ha tocado a los madrileños la dinámica no la dinámica que estaba llevando el partido estaba siendo correcta han conseguido después de ampliar ese resultado a 4-1 ha conseguido Majadaonda empatar 4-4 y marcar el gol o sea la dinámica ha ido ascendente desde que en el segundo periodo se han puesto las pilas en ese 4-1 yo creo que ahí sí que podemos decir que estabas ya a punto de tirarle los brazos para que pensaran en el partido de mañana y ahí lo tenías que no no estaban en eso estaban en remontar y en ganar este primer partido de la final y nada pues mañana más se ha hecho tardecito hoy mañana a las 3 de la tarde estamos aquí de nuevo con ustedes bueno esperemos que hayan encontrado interesante este deporte los primeros que lo estén viendo por primera vez el resto que hayamos sabido explicárselo lo mejor posible para que acompañarles en ese aprendizaje y bueno los veteranos que lo hayáis disfrutado animar sobre todo a la gente que esté cerca de Jaca la gente de Aragón que venga a la pista porque esto se vive mejor mucho mejor en la grada como hemos visto hoy si esto es un deporte que una vez lo vives lo consigues vivir y lo consigues vivir de esa manera aquí en pista escuchando como pegan esas pastillas en las vallas como rebotan contra las vallas y se hacen esas cargas tan impresionantes el que no lo ha vivido por primera vez no lo ha vivido nunca cuando viene a ver un partido de hockey repite seguro y esto es así bueno pues esperamos contar con ustedes mañana y pues queda mucho queda mucho la verdad que es el primer partido de esta final al mejor de 5 pues Majada Onda comienza por delante y seguirá seguirá hasta el final de estos play-offs de temporada también recordamos que hay Copa del Rey aquí en Jaca 13 y 14 de abril que también está clasificado Jaca y bueno son Churi Jaca Majada Onda y y Pucherdá los clasificados para esta Copa del Rey que viviremos 13 y 14 de abril aquí también la cosa es así pues mañana nos vemos mañana más y pues este punto como decía Bebe muy bien importante para Majada Onda necesario era para Jaca pero así lo que consigue Majada Onda llevándose ya este primer punto pues es bueno ya fuerza un cuarto partido en todo caso que veremos porque el tercer partido va a ser en Majada Onda en su pista pequeña con una presión fuerte para Jaca una pista muy complicada de jugar no sabemos si el domingo a lo mejor en ese partido que se fuerza como cuarto partido podamos encontrar que se juegue en el pabellón de Yolo de Madrid en el partido de Yolo de Madrid no lo sabemos todavía bueno pues hasta aquí la retransmisión ha sido un placer hasta mañana igualmente Lías como siempre un placer para todos y nada hasta mañana un placer un placer un placer un placer un placer Gracias por ver el video